Sí, 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 hola, ¿qué tal? Sí, uno, uno, dos, tres, probando el equipo de audio, sí, uno, dos, tres. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos todos al Coloquio de Comunicación y Divulgación de la Ciencia 2017. Comunicar ciencia para solucionar problemas globales y locales. En la Unidad Coajimán, en la Unidad Coajimán, en la Unidad Coajimán, en la Unidad Coajimalpa de nuestra Universidad se dio la oportunidad ya hace poco más de 10 años de crear una línea de salida de la Licenciatura en Comunicación que tuviera que ver con la divulgación de la ciencia. De esto, sabemos que es una oportunidad de oro para desarrollar la comunicación en sus diversos aspectos, los cuales sabemos que son varios, que son distintos y en muchas ocasiones complementarios u opuestos, pero el motivo por el cual estamos aquí es justamente el crecimiento que se puede lograr al cultivar esta disciplina académica. Sabemos que estos enfoques acerca de la comunicación y divulgación de la ciencia son tan distintos, pero el motivo del que estén aquí es para poder enriquecer nuestra comunidad académica y que finalmente sea de provecho para la sociedad. Esta mañana agradecemos la compañía del doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Coajimalpa, de la doctora Esperanza García López, directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, del doctor Gustavo Rojas Bravo, jefe del Departamento de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y a continuación cedo la palabra al doctor Gustavo Rojas Bravo. No, simplemente bienvenidos a este evento. Este es un evento importante para nosotros porque coincide con uno de los temas permanentes de las preocupaciones dentro del departamento, la cuestión de la comunicación de la ciencia, la divulgación científica y la comunicación educativa, como procesos que van muy vinculados. Bienvenidos, esperemos que nos acompañen durante este proceso, esta propuesta, un conjunto de actividades importantes, reflexivas a través de nuestros invitados, los conferencistas magistrales, las mesas de discusión, y que al final podamos tener un entendimiento creciente sobre este problema que es sin duda un problema estratégico para la universidad en su conjunto. Gracias, gracias doctor Rojas. Doy la palabra a la doctora Esperanza García López, por favor. Gracias. Bueno, pues sí, igualmente bienvenidos todos. Estoy encontrándome caras que me da mucho gusto ver que la última vez que nos vimos, sobre todo de las personas que vienen de afuera, fue en el 1054, donde estábamos en otras instalaciones, en otro edificio, en otras condiciones, y nosotros prometíamos, vamos a estar en la UAM, ya pronto tenemos campus y ahora ya los podemos dar la bienvenida en este campus. Poco frío, pero con mucha calidez y bueno, eso es muy, estamos muy contentos por eso. Por otro lado, divulgación de la ciencia, como bien lo dice Gustavo, es una de las líneas de salida que tenemos en ciencias de la comunicación. Y en esta universidad creo que es fundamental la divulgación de la ciencia y entonces en las espaldas de este grupo realmente cae mucho. El decir cosas complejas, sofisticadas y muchas veces abstractas y saberlas comunicar a todo el mundo es para mí una labor titánica y lo ha logrado muy bien. Y entonces en este coloquio que van a ver algunos trabajos y las mesas que van ustedes a presenciar, pues se van a dar cuenta de lo importante que es la divulgación de la ciencia y entonces me siento muy orgullosa que el grupo de divulgación de la ciencia y ciencias de la comunicación, pues esté alojado en mi división y es una de las líneas importantes que está el departamento promoviendo. Entonces, bueno, pues sin más, les doy la bienvenida a todos, a nuestro campus, al inicio de nuestro coloquio y estoy segura, segura que todas las acciones van a ser muy fructíferas, que estos tres días van a ser muy interesantes e enriquecedores. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora García. Cedo la palabra al doctor Eduardo Peñalosa, rector de la universidad, para que inaugure el coloquio. Gracias. A nombre de la unidad Cojimalpa, pues les doy la bienvenida a todos y a todas. Me da mucho gusto que estén acá, veo gente protagonista, especialistas en las temáticas de lo que se va a hablar. Quiero decir que, bueno, en primer lugar agradecer al doctor José Franco, que está acá a mi izquierda, quien va a ser el primer conferencista magistral y asimismo a los miembros de la primera mesa temática, que veo aquí algunas caras, Nemesio, Arturo, Mario, Karina, el doctor Javier Velázquez, que fue el rector de la unidad Iztapalapa y es un importante científico mexicano, así como la doctora Cecilia Rosen, que van a estar en la primera mesa. Y bueno, después vendrá el doctor René Drucker y otros, o sea, ustedes tienen el programa. Yo lo que quiero en primera instancia, además de darles gracias a todos los asistentes, decir es que no debemos olvidar que la ciencia, que es un, digamos, un aspecto multifacético y que se tienen opiniones diversas respecto de la misma, pero no podemos negar que ha cambiado nuestras vidas. O sea, la ciencia tiene, no sé, alrededor de 400 años de vida en la última etapa, por ahí, y ha hecho posible que nuestra vida cambie sustancialmente. A veces, generalmente digo, para bien, todo lo que tenemos alrededor, pues se deriva de esta posibilidad de conocimiento y de construcción conjunta y colectiva. Otras veces, no necesariamente para bien, sino para perjuicio también de nuestra propia especie y de nuestro planeta. Es muy importante que reflexionemos juntos acerca de las implicaciones y del impacto de extender estos saberes o de comunicar estos saberes a la población. En encuesta reciente del Foro Científico en Ciencia y Tecnología, perdón, Foro Consultativo en Ciencia y Tecnología, que es el doctor José Franco, es el responsable de esta instancia, se observa que los ciudadanos no tienen un conocimiento en México, un conocimiento muy importante de ciencia. Yo no diría, como algunas notas lo manifestaron, que estamos reprobados, pero yo creo que estamos cerca, o sea, en promedio sí estamos cerca de estar reprobados. Entonces, existe un importante desconocimiento de algunas cuestiones que yo creo que sería fundamental saber. La ciencia es un modo de conocer la realidad, no es el único, pero es un modo importante de conocer la realidad y se ha organizado de tal manera la propia ciencia, su estructura, de tal manera que dicho conocimiento ha podido ser acumulativo y su crecimiento ha sido eficiente en términos generales. Entonces, por eso es que en estos siglos hemos tenido un importante avance, yo creo. En particular en la UAM Coajimalpa, como ya dijeron los que me precedieron en tomar la palabra, estamos interesados en los saberes de la población respecto de la ciencia y en particular hay algunas temáticas que nos interesan más, como la sustentabilidad, la calidad de vida, el cambio tecnológico, que son líneas emblemáticas de esta unidad. Entonces, bueno, estamos trabajando en esto, estamos haciendo vinculación, estamos haciendo evaluaciones, estamos muy, muy interesados en vincularnos y en relacionarlos con otros jugadores que están haciendo cosas en estas temáticas. Agradezco pues la invitación que me hizo el doctor Gustavo Rojas Bravo para inaugurar este Coloquio de Comunicación e Divulgación de la Ciencia 2017 que se va a llevar a cabo desde hoy hasta el 17 de marzo, que es el viernes, y que bueno, ellos han trabajado, este departamento ha organizado con colegas que participan en el propio coloquio. La unidad Coajimalpa, como decía yo hace rato, siempre ha tenido un interés académico en la comunicación de la ciencia y en este campo tenemos especialistas, además de, como ya se dijo, un bloque de especialización en la licenciatura en Ciencia de la Comunicación en esta temática, que es poco común. Este campo es importante para la unidad, dado su carácter innovador e interdisciplinario y por su impacto en el cambio socioeconómico que se vive alrededor de su desarrollo. Es indudable pues la importancia de conocer la relación que existe entre la comunicación de la ciencia y las tareas de la universidad, sus vínculos entre la teoría y la práctica, que son todos temas que se van a comentar aquí, su impacto en las ciudades en transición, un tema importante para nosotros, las expectativas y perspectivas del periodismo científico, la difusión del conocimiento científico, los procesos de mitigación y adaptación frente al cambio climático, así como opiniones expertas sobre el periodismo ambiental, las perspectivas de la comunicación pública de la ciencia y los estudios sociales sobre el tema. No menos interesante resultará el abordaje de la comunicación de la ciencia y el devenir de la biotecnología, la ciencia ciudadana y el medio ambiente. También quiero mencionar que como parte del programa de este coloquio, en el cuarto piso se expone la obra Luz en Movimiento, que nos comparte la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y será seguramente una experiencia gratificante apreciarla. En el cuarto piso, estamos en el octavo, hay que ir al cuarto piso, que son los patios de esta torre. Por lo anterior, solamente me resta expresar mi beneplácito por la realización de este evento y agradecer el esfuerzo, el compromiso de quienes lo hicieron posible en la presencia de los que hoy nos acompañan. Muchas gracias, que sea un excelente evento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradezco a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, a nuestros invitados que serán presentados en su momento, durante las mesas y el desarrollo del coloquio, a los organizadores, a los moderadores, que son mis compañeros, y a las personas que han hecho posible la realización de este coloquio y a quienes están con nosotros asistiendo, que están presentes, muchas gracias. Aprovecho también para mencionarles que hay otra actividad paralela a este coloquio, se trata de la proyección en la Sala de Usos Múltiples de algunas producciones audiovisuales que se han hecho en la universidad, en esta unidad, en torno a la divulgación de la ciencia, de 12 a 2 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples, en el sexto piso. Muchas gracias. Damos paso pues al desarrollo del coloquio, con la primera conferencia magistral. Nos complace dar la bienvenida al doctor José Franco, con la conferencia La comunicación de la ciencia y las tareas de la universidad. Brevemente, refiero una síntesis curricular del doctor José Franco. El doctor cursó la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría y el doctorado en física en la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente, es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Su trabajo profesional, reconocido nacional e internacionalmente, abarca un amplio rango de actividades que incluyen la docencia, la investigación, la gestión institucional, la promoción del desarrollo de proyectos científicos y la comunicación de la ciencia. De sus cargos desempeñados, destacamos el de director del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y director general de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Entre sus reconocimientos, podemos mencionar los siguientes. El premio UNAM de Investigación Científica en 2002, el premio de la investigación de la Sociedad Mexicana de Física en 2009. Recibió el nombramiento de caballero de la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia y la medalla de la Sociedad Astronómica en 2011. En 2012, obtuvo el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En ese mismo año, se le concedió el galardón iberoamericano, Veta de Plata en Ciencia y Tecnología del Fondo Cultural Zacatecas. En 2014, obtuvo del presidente de la República Francesa la condecoración de oficial de la Orden Nacional del Mérito. En septiembre de 2016, fue ratificado por unanimidad de los miembros de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC para el periodo 2016-2018 como coordinador general. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor rector, Esperanza, Gustavo. Mil gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver a buenos amigos aquí, a Ana María Sánchez, a Nemesio y a mi buen amigo Javier Velázquez. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, voy a hablar de un tema que todos ustedes seguramente son especialistas y va a ser muy poquito lo que yo pueda aportar. Entonces, voy a dar un marco general de cómo veo yo las cosas y les voy a dar unos ejemplos muy específicos de lo que hemos hecho en años muy recientes para tratar de empoderar a la sociedad con un poco de conocimiento, con un poco de ciencia y tecnología. Como todos sabemos, estamos viviendo un momento que se ha denominado el momento de la sociedad o economía del conocimiento y estamos en una cuarta oleada tecnológica que se ha llamado de varias maneras conocimiento, tecnología exponencial y definitivamente el desarrollo de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, de la minería de datos, ha hecho que tengamos comunicaciones muy rápidas y que tengamos un acceso a la información de una forma muy, muy rápida. Y este acceso a la información, pues obviamente tiene un impacto muy, muy fuerte en nuestras vidas. De hecho, en los últimos 10, 15 años hemos visto un cambio total en nuestra manera de relacionarnos. Los jóvenes el día de hoy ya no se relacionan de la misma manera que los jóvenes de antaño nos relacionamos con nuestros pares y pues obviamente el, digamos, el acercarnos a la sociedad, pues implica retos muy, muy diferentes a los cuales se tenían hace unos 20 años. Porque los jóvenes, los niños tienen maneras muy, muy diferentes de comunicarse a la de los adultos, sobre todo a la de los adultos mayores que entendemos muy, muy poco. Y en esta época en donde la ciencia y la tecnología han logrado tener un nicho muy, muy importante, no solamente para cambiar las formas y los modos en los cuales se relaciona la sociedad, sino también para cambiar las formas y los modos en los cuales se relacionan las economías en el mundo. Y la innovación se ha vuelto, pues, un deber ser para todas las economías. Y la innovación tecnológica se ha puesto como algo fundamental para el desarrollo económico de los diferentes países. Sin embargo, dado justamente lo que dijo el señor rector, que pues el uso del conocimiento y el uso de la tecnología, pues, no siempre está enfocado a las mejores causas de la humanidad. Y, pues, esto ha generado toda una serie de problemas. Ahí hay unos ejemplos, la cantidad de basura que tenemos, los plásticos que hay y la contaminación en todos, en todas sus formas, desde la contaminación atmosférica hasta la contaminación sonora y la contaminación lumínica, son problemas grandes en nuestra sociedad. Entonces, ya no es, digamos, el utilizar el conocimiento para innovar, ya no debe de tener únicamente la ruta de innovación empresarial e innovación tecnológica. Y tenemos que empujar el conocimiento a que se ataquen los problemas actuales y estos problemas actuales, pues, requieren el compromiso de toda la sociedad. Entonces, innovar es imperante en esta llamada cuarta revolución industrial y es importantísimo y es necesario que consideremos, pues, las dimensiones del desarrollo sostenible que ha planteado la UNESCO, son 17 temas, no los voy a mencionar, pero hay cuatro ejes, hay cuatro ejes fundamentales en donde la innovación debe de tener, pues, una presencia importante. La sociedad, obviamente, el medio ambiente, la cultura y la economía. Y no debemos de olvidar a ninguna de ellas. ¿Qué papel juegan las universidades en todo esto? Bueno, pues, como sabemos, el grueso de las universidades, pues, tienen tres funciones, docencia, investigación y difusión de la cultura. Y es justamente en estas tres líneas en donde se maneja las universidades que es muy importante que se subraye el compromiso que hay con la sociedad. Obviamente, educar, ¿educar para qué? Educar no solamente para ser mejores ciudadanos, sino para preparar a todos aquellos que van a hacerse cargo del mundo en el futuro. Y la educación, sobre todo la educación pública, es un elemento fundamental para la democracia. Investigar, ¿investigar para qué? Pues, todas las áreas de conocimiento tienen sus propios motores, tienen sus propias metas, tienen sus propios objetivos, pero además de estos objetivos, de las áreas temáticas que conocemos clásicamente, pues, hay toda una serie de necesidades en los sistemas productivos y en la sociedad que deben de ser atendidos y la investigación es fundamental para atender esto. Por otro lado, la difusión de la cultura y el conocimiento, pues, obviamente, es el punto dentro de las universidades o el área dentro de las universidades en donde, pues, se abre esta ventana para mostrar todo lo que están haciendo cada una de las universidades y el resto de las instituciones de investigación del mundo hacia la sociedad. Esa ventana es muy, muy importante porque, a fin de cuentas, necesitamos que los ciudadanos participen en absolutamente todo. Entonces, la formación de recursos humanos, pues, obviamente, debe de estar enfocada a atender problemas, necesidades de la sociedad en tres ámbitos. Uno, hay que generar nuevos conocimientos y nuevos conocimientos no hay desarrollo, no hay tecnología, no hay innovación. El segundo es, obviamente, apoyar a los sectores productivos. El conocimiento debe de generar riquezas en la sociedad. Y el tercer punto, que yo creo que es un punto muy, muy importante, que tiene muchísimo que ver con lo que se hace en comunicación pública de la ciencia y la tecnología, es tratar de atender los problemas nacionales. Entonces, no debemos de caer en la tentación de regirnos en las universidades únicamente por las necesidades del mercado. Las necesidades de la sociedad son muy, muy importantes. Y en ese sentido, me da mucho gusto decir que la UAM Coajimalpa asumió un compromiso con el rector, que ya nos abandonó, pero asumió un compromiso con la sociedad que vive alrededor de este campus y ha hecho, digamos, una serie de elementos para no solamente dar a conocer lo que se está haciendo en la universidad, en la población cercana a la universidad, sino ver de qué manera puede la universidad vincularse con la problemática existente en esta zona de la metrópoli. Y yo creo que eso es, digamos, eso es un ejemplo de lo que se debe de hacer. Bueno, la investigación tiene muchos retos, no voy a abundar en ellos, pero uno de los grandes problemas que hay para la investigación, obviamente, es el financiamiento. Y atrás de la falta de financiamiento para desarrollar ciencia y tecnología, es en donde está, digamos, la pobreza de los ejércitos que tenemos para hacer investigación, la pobreza de la infraestructura para hacer investigación, y por ende, la pobreza y el poco desarrollo que han tenido las áreas de comunicación de la ciencia en nuestro país. Las universidades deben de innovar, deben de enfocarse a desarrollar también tecnología y hacer investigación en aplicación, en las aplicaciones prácticas del conocimiento. Y bueno, como les decía, la innovación no solamente tiene el lado empresarial tecnológico, sino que también debe de tener esta parte social, y hay un término más o menos nuevo que se ha venido, digamos, acuñando, desarrollando, aclarando en los últimos años, y esto es innovación social. ¿De qué manera podemos utilizar el conocimiento para transformar a nuestras comunidades? ¿Y de qué manera podemos usar el conocimiento para generar riqueza, no dentro de las empresas, sino dentro de las universidades? O, dicho de otra manera, dentro de las comunidades, generar empresas que se enfoquen a la solución de los problemas nodales. Entonces, la educación superior jugaría un papel muy, muy importante en todo esto, tener impacto en la sociedad, generar políticas públicas que estimulen la innovación social, y esto pues obviamente es un círculo en donde los diferentes sectores o las diferentes zonas de influencia de los diferentes actores, pues deben de estar entrelazados y deben de estar coordinados. En el caso de la función de difusión de la cultura y el conocimiento, pues obviamente tenemos que pensar al menos en dos líneas, seguramente ustedes que son expertos tienen más líneas o pueden, digamos, diferenciar muchísimas otras cosas, pero por lo pronto es muy, muy importante el formar una cultura científica, tanto dentro de las universidades como en la sociedad misma, y hacer que el conocimiento se vuelva parte de nuestras vidas. Tenemos que trabajar con iniciativas que permitan que la sociedad se apropie del conocimiento. Entonces, la apropiación social del conocimiento es un tema muy, muy importante. Y bueno, en un país como México sabemos que la educación promedio está alrededor del primero o segundo de secundaria, entonces la educación formal para un mexicano promedio, pues está muy restringida a cosas que podríamos decir el día de hoy que son muy, muy elementales. Y entonces hay que trabajar en la educación no formal para poder dotar a la sociedad de conocimientos adicionales que no pudo obtener dentro de la escuela. La participación ciudadana, como todos sabemos, es fundamental para la democracia y la educación es fundamental para que esa participación ciudadana sea basada en el conocimiento y la democracia pueda ser ejercida de una manera, pues, con más plenitud. Y bueno, hay toda una serie de elementos que son importantes, las decisiones de la Agenda Nacional, pues deben de tener participación de la sociedad y para esto la sociedad tiene que tener conocimiento. Tenemos que dotar a la sociedad de conocimiento de una manera, de una forma continua. Y bueno, pues las universidades generan y proveen la información que la sociedad requiere para no solamente conocer, sino también para resolver sus problemáticas. Y pues los ciudadanos en general deben de participar en la búsqueda de soluciones de los grandes problemas nacionales. Entonces los objetivos de una Agenda de Comunicación Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación deben de estar enfocados para establecer, pues obviamente, canales de comunicación con la sociedad y esos canales deben de ser de dos vías. No deben de ser únicamente de la universidad hacia la sociedad, sino también de la sociedad hacia la universidad. Y pues esto va a permitir que tengamos una sociedad mejor preparada, con más herramientas para hacer frente a los problemas a los cuales nos estamos enfocando. Voy a dar unos ejemplos, unos ejemplos de acciones recientes que hemos hecho. Uno desde una universidad, lo que se ha venido haciendo el último año, por ejemplo, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, de la cual fui director hasta hace 15 días, el día primero de marzo dejé de ser director general. Hay un nuevo director general. Pero sí les puedo platicar de lo que hicimos el año pasado, entonces voy a dar una visión así muy, muy, muy abuelo de pájaro de toda una serie de acciones que yo creo que es importante que aquí se conozcan que ha venido haciendo la DGDC. Por otro lado, voy a mencionar la encuesta que tuvo a bien mencionar el señor rector, sobre una encuesta que hicimos en 2014 desde la UNAM y participó el foro consultivo. Esta encuesta se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, fue una encuesta que tuvo 25 partes, o si quieren ustedes, fueron 25 encuestas, fueron 25 temas, entre los cuales está Ciencia y Tecnología. Y también hace algunos años, hace cinco años, hicimos un sondeo que le llamamos la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este sondeo lo hemos comparado con la encuesta para ver el sondeo qué tan errado estaba o qué tan bien estaba, y les voy a mostrar cómo se comparan. Y también hemos hecho en los últimos tres, cuatro años, un concurso que se llama Vive Conciencia, y ahorita se los voy a platicar. Entonces, en lo que sigue, no sé a qué hora debo determinar, a las 11 quizá. Digo, no, no, no quiero excederme. ¿Al 10 para las 11? Vamos a dar un poquito de tiempo para preguntas. Ok, perfecto. Entonces, en los próximos… Ah, pues tengo bastante tiempo. En los próximos 30 minutos les voy a platicar un poco de todo esto. Voy a irme rápido y si por alguna razón ustedes tienen alguna duda o algún comentario, por favor deténganme y lo podemos hacer sobre la mano. Entonces, yo supongo que todo el mundo sabe lo que es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Es, pues es yo creo que el, digamos, el centro, uno de los centros más importantes que hay de comunicación pública de la ciencia, no solamente en México, sino en toda Iberoamérica y también en muchos otros lados del mundo. Esta dirección general tiene cuatro direcciones, una dirección del Museo Universum, otra dirección del Museo de la Luz, una dirección de medios y otra dirección académica. El enfoque, pues obviamente está en dos partes. Uno, hacer comunicación hacia el interior de la universidad, sobre todo hacia los estudiantes tanto de preparatoria como de licenciatura y hacia el público en general. Y como todos ustedes saben, ese público en general no existe, es una invención. En realidad son muchos públicos. Y, pues obviamente para cada uno de los diferentes públicos hay toda una serie de productos que se han realizado dentro de la dirección general para poder llevar conocimiento desde los niños muy pequeños hasta los adultos mayores. Entonces, voy a empezar con Universum, que seguramente todos ustedes conocen. Es un museo, pues un museo bastante grande, tiene exposiciones y espacios permanentes de toda una serie de temáticas y estas exposiciones se regeneran de vez en vez. Es muy caro el, digamos, el rehacer una exposición y entonces toma más de una década el pensar en hacer una actualización de las exposiciones. Pero las exposiciones con las cuales inició Universum hace 20 años, ya no son las mismas que las que tiene en este momento. Y hay que hacer investigación en museología, hay que hacer una serie de trabajos importantes para poder visualizar cuáles son las exposiciones al futuro. También se hacen exposiciones temporales sobre prácticamente todas las temáticas imaginables, desde astronomía hasta biodiversidad, pasando por todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay un planetario en el museo, y este planetario es un planetario chiquito, pero pues por ejemplo en 2016 se hizo casi 2.100 funciones, que son muchísimas, y tiene pues un aforo pequeñito, pero a pesar de ese aforo pequeñito con estas 2.000 presentaciones, pues atendimos a casi 70.000 visitantes. El museo en su totalidad atendió a casi medio millón de visitantes a lo largo de todo el año. Hay toda una serie de actividades extramuros, ahí están algunos ejemplos de las actividades hechas. Uno va a escuelas, hay muchas escuelas que piden talleres o piden algún evento específico, y pues muchas de estas escuelas son primarias y secundarias y son atendidas. Hay, además de las que les puse en la transparencia anterior, pues hay muchísimas otras actividades, como exposiciones itinerantes, funciones de teatro, algunas obras se generan dentro del museo, otras se contratan desde fuera, pero digamos el teatro científico o de comunicación o de divulgación es un área que se ha venido desarrollando poco a poco, y en este momento ya hay una buena oferta de obras de teatro en el universo. Hay talleres, demostraciones, charlas, etc. El Museo de la Luz tiene toda una serie de cosas similares. ¿Cuántos de aquí conocen el Museo de la Luz? Levanten la mano. Un poquitos, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme decirles, el Museo de la Luz es el único museo que hay en el mundo dedicado a la luz, y la luz en todas sus formas. Obviamente la primera, digamos el motor inicial por el cual se pensó en este museo y se desarrolló el concepto del museo, era pues la luz como un fenómeno electromagnético, y la luz en la mecánica cuántica. Pero ver a la luz únicamente en esta parte de física ondulatoria o física de partículas, pues es una parte muy chiquitita de la riqueza que tiene la luz. La luz, además de ser un fenómeno físico que tiene todavía sus misterios, la luz es muy chismosa, y todo lo que sabemos del universo lo sabemos gracias a la luz. Y esto es cierto desde el Big Bang, o sea, todo lo que sabemos de astrofísica, de la historia del universo a la fecha, o sea, conocemos la historia del universo en muchos pedazos, y muchos pedazos bien ensamblados, gracias a la información que tenemos de la luz. Pero no solamente sabemos de la evolución del universo, sino también conocemos la estructura de la materia gracias a la espectroscopía, gracias a la espectroscopía, podemos hacer el día de hoy todas estas telecomunicaciones maravillosas gracias a la luz. La luz es la que nos permite llevar, incluso en la fibra óptica, la información. La información va empaquetada, ya sea dentro de fibra óptica como luz parecida a la que detectan nuestros ojos, o como microondas o como ondas de radio. Y por otro lado, pues la luz es y ha sido a lo largo de un buen número de años, un elemento fundamental para la salud. O sea, no solamente la visión y la óptica están asociadas a la luz, sino el día de hoy toda, digamos, toda la información que, por ejemplo, tenemos del cerebro se hace gracias a los estudios que podemos hacer con técnicas utilizando luz. Los rayos X, que nos permiten ver el cuerpo humano, etc. Entonces, hay toda una serie de aplicaciones a la medicina que es muy importante subrayar. Por otro lado, hay luz generada por seres vivientes, o sea, la bioiluminación es fundamental para los peces que andan en las zonas abismales, y bueno, tenemos luciérnagas, o sea, tenemos toda una serie de fenómenos en donde procesos químicos generan luz. Y bueno, la luz en las artes, para que se las platico, ustedes saben perfectamente que la fotografía, el cine, las artes escénicas, la pintura, etc., pues todo es luz. Y también la filosofía, usamos luz como sinónimo de sabiduría o de bondad, etc. Entonces, todos estos aspectos, desde los chismes que nos trae la luz en los confines del universo hasta la reflexión filosófica, están puestos en este pequeño museo que está en el centro de la ciudad. Y no existe, y yo creo que es muy importante subrayarlo, no existe ningún otro museo en el mundo que tenga estas características y que esté enfocado a un tema tan fundamental como es la luz. Y el día de hoy, bueno, pues con todo el desarrollo de la nueva tecnología, pues los sistemas optoelectrónicos son los sistemas del futuro. Así como la electrónica pura ha sido el desarrollo tecnológico en los últimos 50 años, la optoelectrónica es una de las áreas de desarrollo futuro. Y bueno, pues hay salas permanentes y tenemos toda una serie de actividades, como se las mencioné en Universum, no se las menciona aquí, sino que además de esas actividades, pues hay toda una serie de actividades especiales. Como ustedes saben, pues el Año Internacional de la Luz ocurrió recientemente y pues el Museo de la Luz fue una de las sedes más importantes para desarrollar cosas en nuestro museo. Entonces hay cursos destinados a temas que tienen que ver obviamente con la luz, de fotografía tanto digital como no digital, astronomía, robótica, etc. La dirección de medios de la DGDC, pues se enfoca a los medios masivos de comunicación y hay toda una serie de productos que se tienen, se hacen producciones de televisión, se hacen producciones radiofónicas, hay digamos toda una serie de insumos en medios escritos. Este me gustaría subrayarlo porque es poco conocido, pero yo creo que es un punto importante. Todas las semanas, el martes, se hace toda una página en el periódico La Prensa sobre algún tema relevante. Y pues la prensa ha sido muy, muy generosa en dotarnos de toda una página para transmitir información en esta página y la DGDC lo que hace es poner el contenido. Entonces es una labor con un medio masivo de comunicación que tiene un tiraje de más de 300 mil ejemplares diarios y que además edita 16 periódicos en todo el país. Entonces esta página potencialmente puede llegar a un número muy, muy grande de personas. No sabemos cuántas personas leen una mirada a la ciencia de los que compran la prensa, pero ahí está y pues espero que tenga un impacto. Por otro lado se hace un cartel mensual que se pone en muchos lugares, se pone en el metro, se pone en el metrobús, en los redes suburbanos, se manda a bibliotecas, se manda a los consejos estatales de ciencia y tecnología, y se manda a toda una serie de dependencias educativas y gubernamentales. No sé si la UAM lo recibe o no, pero si no lo reciben, con mucho gusto se los podemos mandar. Aquí hay una foto que les ilustra cómo se ve, por ejemplo, en los parabuses esta página. Por otro lado, pues tenemos la revista Cómo Ves, que seguramente todos ustedes conocen. Cómo Ves es una, bueno, no es una, es yo creo que la mejor revista de divulgación que hay, no solamente en México, sino en todos los países de habla hispana. Estamos muy, muy orgullosos de la revista y hay varios insumos adicionales que vienen con la revista. Hay una colección de libros enfocados a temas que son de interés para, sobre todo para los jóvenes de secundaria y preparatoria, y hemos hecho ya varias antologías sobre los artículos que han salido a lo largo de los 18 años que hemos publicado Cómo Ves. Hay además otros proyectos especiales, uno que se llama Taxis por la Ciencia, que es poco conocido y que no sé si alguno de ustedes ha tomado alguna vez un taxi que tenga información científica. Lo que hicimos fue hacer un convenio con CENFES, y hay como 18 mil taxis ya circulando en la ciudad que tienen una bolsa atrás del chofer, del asiento del chofer, y en esa bolsa pues viene la revista Cómo Ves y viene toda una serie de, ¿cómo se llama?, de folletos de divulgación de la ciencia. Cuando uno se sube a un taxi, pues se la pasa media hora fácilmente en un taxi, entonces en vez de estar oyendo la charrita del cuadrante, que es muy agradable, también puede leer un poco de ciencia. Luego la dirección académica es la dirección más nueva que hay en la DGDC, esta dirección pues está enfocada, como su nombre lo dice, al desarrollo académico en comunicación de la ciencia. Y participamos ya desde hace un buen número de años en el posgrado de filosofía de la ciencia, en la línea de comunicación de la ciencia. Se dan clases tanto de maestría y se dirigen tesis tanto en maestría como doctorado. Entonces hay una labor académica fuerte en esta parte. Por otro lado, hay un diplomado, yo creo que el diplomado de divulgación de la ciencia es uno de los productos emblemáticos de la DGDC. En este diplomado, pues se han formado la mayor parte, si no es que casi todos los divulgadores que tenemos el día de hoy en México. De aquí no sé cuántos de ustedes hayan pasado por el diplomado. ¿Hay alguien que haya pasado por el diplomado? Sí, mira. Entonces no me dejarán mentir, es un magnífico diplomado y es la madre de todos los diplomados de comunicación de la ciencia en México. Es el diplomado madre. Entonces es un, digamos, es un producto bandera muy importante, al igual que la revista ¿Cómo ves? Y bueno, hay cursos de divulgación científica, hay grupos de periodismo científico y desde ahí se maneja un programa que es Jóvenes Hacia la Investigación, que es un programa de la UNAM enfocado a la participación de los jóvenes en proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, en 2016 hubo 5.800 alumnos y profesores beneficiados, por ejemplo, por el programa. Ok. Además de estas, digamos, de todas estas acciones que se hacen en cada una de las direcciones, pues hay otras acciones que hacemos de manera conjunta con otras dependencias de la UNAM. Hay uno que se llama La Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, este es de manufactura reciente, se hizo por primera vez en 2014, y la idea es que los investigadores de los diferentes institutos, los centros y facultades de la UNAM, un par de días, un viernes y un sábado, tengan un TED a TED con estudiantes de secundaria, de preparatoria y de licenciatura, para platicarles sobre lo que se hace en investigación en cada una de sus áreas. No es lo mismo que una persona que está alejada del trabajo en filológicas, les platique lo que se hace en filológicas, a que los investigadores de filológicas les digan qué es lo que hacen. Y bueno, esto ha sido cada vez en cada edición un poco más exitoso, y en la primera edición, en 2014, tuvimos a 29.000, pusimos personas, porque también hubo padres de familia participando en esos dos días, pero el grueso fueron estudiantes de preparatoria, como el 75% o algo así fueron estudiantes de preparatoria. Al siguiente año pasamos de los 29.000 iniciales a 38.000, y el año pasado llegamos a 42.000 estudiantes atendidos en esto. Y el número de investigadores que participaron también ha ido aumentando, al principio tuvimos una tímida participación de 190 investigadores, de los 3.000 que hay en la universidad, y en la última edición ya tuvimos más de 500 investigadores participando. Entonces, pues es una acción interesante. La Noche de las Estrellas no es propiamente una actividad de la UNAM, es una actividad en donde participan muchísimas instituciones, es un día en donde se hace, pues qué sé yo, una romería, en donde se presentan muchos talleres, cursos, etcétera, y hay además mucha música, hay sobre todo música para los jóvenes, para atraer a los jóvenes. Entonces, algunos lo han llamado como el Woodstock científico, porque muchos jóvenes van, no porque les interese escuchar nada de astronomía, sino porque van a ver al grupo que va a tocar a tal o cual hora. Entonces, ha sido muy, muy exitoso, lo hacemos una vez al año, durante un día, y por ejemplo, el año pasado tuvimos una asistencia de más de 210.000 personas, distribuidas en más de 100 sedes, no únicamente en nuestro país, sino también 5 en Colombia y una en Argentina. O sea, está extendiéndose a Latinoamérica. Pero, digamos, la participación de más de 100.000 asistentes, pues es similar a la de un buen concierto de rock, ¿no? Si van a ver a los rolling, van a tener una cantidad similar. Entonces, bueno, pues es, digamos, es un evento en donde permitimos que mucha gente, o sea, es un evento que atrae a muchas personas, y se puede hacer divulgación, se puede hacer comunicación de la ciencia, específicamente en los lugares en donde la gente se acerca a obtener información. Ahora voy a pasar rápidamente a la encuesta, esta encuesta de los mexicanos vistos por sí mismos, son 25 encuestas, en realidad hubo una sobre ciencia y tecnología, la cual yo coordiné, y bueno, pues lo que se intenta con esta encuesta es plasmar lo que los mexicanos perciben sobre sí mismos, sobre el tema en cuestión. Hubo muchos temas, 25 temas diferentes. INEGI, bueno, CONACYT le pide a INEGI cada dos años que haga una encuesta sobre el conocimiento que hay de ciencia y tecnología en los mexicanos. Esta encuesta que hace INEGI, pues la ha venido haciendo durante ya un buen número de veces, la seguirá haciendo, y esta encuesta que hicimos de los mexicanos vistos por sí mismos, no intenta medir cuánto saben los mexicanos de ciencia y tecnología. Eso no es relevante, sino cómo se sienten hacia la ciencia y la tecnología. Ok, entonces, la encuesta fue diseñada de una manera bastante clara y precisa por personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues hubo 25 coordinadores, uno para cada una de las diferentes encuestas, y nosotros hicimos, digamos, el diseño de las preguntas junto con el personal de Investigaciones Jurídicas sobre el caso de ciencia y tecnología. La muestra es una muestra representativa, y vamos a ver rápidamente, cuando se le preguntaba a la gente, tres palabras que pudieran asociar, por ejemplo, con ciencia. Entonces, lo que más contestaron es que no sabían. Entonces, efectivamente, estamos reprobados. Quizá no sea fácil digerir el asunto, pero estamos reprobados. Y otras de las palabras eran medicina, educación, o sea, algo que se acercara, pero obviamente no hay ninguna idea de lo que es la ciencia. Tuvieron menos problema con la palabra tecnología, o sea, cuando se les preguntó qué asociaban con tecnología, pues hablaron de la televisión, el teléfono, etc. Pero igual no sabían. Aquí vemos, no sé si lo alcancen a ver bien, es, digamos, la pregunta fue qué tan importante es para usted el conocimiento científico. Y del lado izquierdo tenemos los resultados como función de la edad, y del lado derecho tenemos los resultados como función de la educación. Como pueden ver ustedes, la gente más joven tenía más apreciación por el conocimiento que la gente más vieja. La tercera edad no tiene, no tenemos ni la menor idea de lo que es la ciencia. Y lo mismo podemos observar con la educación. Mientras menos educación tiene un individuo, pues obviamente menos cercano puede estar a ciencia, y las personas con una instrucción más alta, pues tienen una percepción más positiva de la ciencia. Los resultados para tecnología son prácticamente idénticos. ¿Ok? Aquí vemos cuál es la fuente de información, y como pueden ver ustedes, la televisión, al igual que Trump, o sea, el mexicano común es como Trump, obtiene su información de la televisión. Y si ven ustedes en la columna a la derecha, con el 17%, pues muchos no, simple y sencillamente no buscan información. Es un porcentaje muy, muy alto. ¿Ok? Luego, este es bien interesante, porque se les preguntó qué tanta confianza tienen en personajes de ciertas profesiones. Y como pueden ver ustedes, los científicos y los bomberos somos aquellos en los que más se confían. ¿Ok? Y bueno, pues obviamente los políticos son los menos agraciados, por razones que ya sabemos. ¿No? En fin, pero bueno, es interesante ver que científicos, bomberos y maestros son los mejor, los mejor apreciados, somos los mejor apreciados. ¿Ok? Este, luego aquí pusimos los retos que se hicieron en la Agenda Ciudadana. Ahorita voy a pasar rápidamente a la Agenda Ciudadana, para ver cuál era la percepción de los temas que pusimos en la Agenda Ciudadana. Este, y pues ahí están los resultados. Esos quizá no eran tan interesantes, es un poquito más interesante. Los retos eran educación, agua, medio ambiente, seguridad alimentaria, energía, salud pública, cambio climático, investigación espacial, migración y salud mental y adicciones. Entonces, en la Agenda Ciudadana le preguntamos a las personas cuáles de estos temas pensaban que eran más urgentes o más importantes de resolver con ciencia y tecnología. Y los resultados de la Agenda Ciudadana, como fueron rankeados en la Agenda, están en la primera columna. Dice Agenda Ciudadana de CTI, entonces aquí están puestos como fueron rankeados en la Agenda Ciudadana. Y luego, cuando fueron preguntados en la encuesta, ahí tienen ustedes en las dos columnas los resultados. Y ahí se diferenció cómo se pueden resolver estos con ciencia o cómo se pueden resolver estos problemas con tecnología. Entonces, como pueden ver ustedes, no son idénticos, pero tampoco son muy diferentes. Los que están en los primeros lugares, los que salieron en los primeros lugares en la Agenda son básicamente los mismos que salieron en esta encuesta. Ok, mil gracias. En el caso de la Agenda, y ahorita vamos a ver rápidamente por qué, la Agenda fue simplemente un sondeo, no una encuesta. No hubo ningún tipo de filtro ni organización de qué muestra se iba a atender. Simplemente pusimos una página web en donde los que entraron nos dieron su opinión. Entonces fue un sondeo simplemente. Ok, bueno. Entonces las conclusiones, pues no se las voy a repetir, ya son claras para todo mundo. Coexiste pues esta visión esotérica del mundo con una visión científica de nosotros los mexicanos. Somos científicos y guadalupanos, que no nos quede la menor duda. Bueno, la Agenda Ciudadana, esta la hicimos en el 2012, ahí están los retos que se pusieron. Y en este ejercicio participaron muchísimas, muchísimas instituciones, tanto educativas como de la sociedad civil, empresas, muchas empresas de comunicación. Y tuvimos una participación como de 150 mil personas que nos dieron su voto vía una página de internet. La información se la pasamos a Conacyt y que la usó como base para el Pesiti, pero también se la pasamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y también fue utilizada esta información para el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal. Y se hicieron pues un libro por cada uno de los temas. Ahí están los libros, que salieron estos libros, pues fueron distribuidos a los gobernadores, a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, y a todos los diputados y a todos los senadores. Ok. Esto lo hicimos en 2012. Y como les digo, pues fue una plataforma a donde la gente simplemente entraba y daba su opinión. Ok. Y nos da mucho gusto darnos cuenta que no fue muy diferente a los resultados que se obtuvieron con una encuesta bien diseñada. Esto es gratificante porque pensamos nuevamente hacer o este año o a principios del año entrante un ejercicio similar de una agenda ciudadana, pero esta vez a nivel iberoamericano. Ahorita voy para allá. Cuando terminamos la agenda ciudadana dijimos, bueno, ¿qué sigue? Está bien, ya la gente opinó y ahora qué vamos a hacer. Entonces, un cuate del CIMBESTAF nos dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un concurso para estudiantes de licenciatura en donde nos den soluciones para cada uno de estos retos? Y les damos un premio. Pues órale. Entonces, hicimos el concurso, ese concurso se llama Vive Conciencia, y lo hicimos en 2014, en 2015, en 2016, y este año lo vamos a volver a hacer. Entonces, si hay alguien aquí de licenciatura, el concurso es presentar algún proyecto que implique o que visualice una posible solución para alguno de los retos, y hay un premio mayor, hay un primer premio para cada uno de los retos, que son 50 mil pesotes. Entonces, si no les interesa usar la ciencia y la tecnología para una solución, pues espero que les interese ganarse 50 mil varitos. Entonces, el propósito es obviamente estimular a los estudiantes de licenciatura a utilizar el conocimiento para proponer soluciones a los problemas cotidianos que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, ahí están, digamos, cuántas personas o cuántos jóvenes han participado. En las 13 ediciones hemos recibido más de 2.500 proyectos, o sea, en cada una de las ediciones recibimos un poco menos de mil proyectos, y han participado más de 6.000 estudiantes en total, y han participado más de 200 instituciones de todos los estados de la República. Aquí está un ejemplo de los pósteres que invitan, y aquí les muestro, por ejemplo, en este mapa, cuántas propuestas recibimos de cada uno de los estados en la edición 2016. Como pueden ver ustedes, las que están en color naranja son los estados que más propuestas nos dieron, y los que están en color gris son las que menos propuestas dieron. Ustedes podrían pensar que son las grandes universidades las que hacen las grandes propuestas, pero esto no es cierto. El grueso de las propuestas a lo largo de las tres ediciones anteriores han venido de Oaxaca y de Veracruz. Y los grandes ganadores no han sido ni la UAM, ni la UNAM, ni el Politécnico, ni el TEC de Monterrey, ni el ITAM, no, han sido las pequeñas universidades y los institutos tecnológicos. Si ustedes ven a los ganadores de 2016, hay cinco institutos tecnológicos que obtuvieron primer lugar en diferentes áreas. Los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas y las universidades interculturales han ganado un buen número de premios a lo largo de las tres ediciones. Y esto quiere decir que estas universidades y estos institutos están enfocados a atender problemas de las comunidades donde están, porque están distribuidas en todo el país. Y, pues, también nos muestra que el trabajo que están haciendo para atender esos problemas no es un mal trabajo, es un buen trabajo. Los chavos están incentivados. Bueno, entonces, a ver, espero que no llegue la guillotina. Hace tres años comenzamos un PIB de Conciencia, una iniciativa para los jóvenes abierta a sus ideas innovadoras. Sumamos el esfuerzo de más de 500 instituciones para alcanzar una sociedad basada en el mundo. Y cada vez hay más jóvenes que respaldan este concurso y que apuestan por la ciencia y la tecnología. Concebir y materializar una idea para resolverlos no es fácil. Hay retos que es necesario abordar cuando existan demasiados obstáculos para resolverlos. La Agenda Soberana de Ciencia, Tecnología e Innovación se avisa y es grande de retos que tiene México. PIB de Conciencia es una oportunidad para que muestres tu talento y compromiso social con propuestas de soluciones prácticas a problemas cotidianos. En las aulas, laboratorios y talleres está el invento y el talento que el país necesita. Es momento de que te involucres y seas parte de la solución. La oportunidad es hoy. Participar en el concurso puede ser el inicio de algo grande para que tus ideas se materialicen y tu talento se conozca y crezcas profesionalmente. Demuestra tu capacidad y creatividad. Tú puedes. Empieza y hazlo. Suba al concurso. Vive Conciencia 2017. Atrévete y participa. Todos los chavos que vieron en este video, todos ellos son ganadores. Todos ellos han ganado en algunas de las ediciones. Y bueno, antes de que me ejecuten, termino rápidamente. Vamos a volver a hacer nuevamente una agenda ciudadana, pero esta vez en toda Iberoamérica. O bueno, en todos los países de Iberoamérica que se atrevan a hacerla. Ya firmaron 17 países que quieren hacerlo este año, pero la verdad es que nos ha costado mucho trabajo hacer que tres realmente se involucren. Entonces, no sé cuántos países lo vamos a hacer, en cuántos países lo vamos a hacer, pero en México definitivamente vamos a hacer la agenda ciudadana este año o a principios del año entrante. Entonces, déjenme mostrarles los retos. Esta vez los retos son diferentes a los de la agenda ciudadana anterior. ¿Ya? ¿Se acabó? Muy bien. Ahora son siete retos que son comunes para todos los países que participen, más un reto que decida cada uno de los países que desee participar. Entonces, Colombia ya decidió que su reto va a ser Ciencia para la Paz y México va a tocar el tema de envejecimiento. España también va a usar el mismo tema. Y les voy a presentar este video rápidamente ya como último, que es el video que hicimos para la agenda iberoamericana. ¿Podemos subirle? La educación, el conocimiento y la voluntad política son las herramientas básicas para solucionarlos. Pero si esto es enriquecido por el apoyo y la participación ciudadana, las soluciones serán mucho más sólidas y duraderas. Por ello es necesario crear vías ágiles de comunicación para que la sociedad reciba información, opine y participe en los procesos que permitan mejorar su calidad de vida. La Agenda Ciudadana en Iberoamérica de Ciencia, Tecnología e Innovación es un acuerdo alcanzado en la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 2014 en Veracruz, México. Sus resultados sirvieron como un sumo para el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además generó un concurso dirigido a jóvenes universitarios en el que desarrollan innovación social. Ahora con la Agenda Iberoamericana se desea fomentar una cultura de conocimiento y participación ciudadana a través de consultas nacionales. Esto dará un nuevo impulso a la ciencia, tecnología e innovación como herramientas fundamentales para el progreso social y económico de la región. El reto es tener mayor fuerza para lograr mejores resultados en Iberoamérica. Agenda Ciudadana en Iberoamérica de Ciencia, Tecnología e Innovación Nuestra Región Nuestro Futuro Muy bien, bueno, pues todavía tengo varias cosas ahí, pero yo creo que aquí terminamos. Hay un proyecto adicional que estamos haciendo con la UAM, del cual ya sabía que no me iba a dar tiempo, entonces no lo incluí, pero Javier Velázquez está colaborando con nosotros en un proyecto de una oficina de información de ciencia y tecnología para el Congreso de la Unión. Y vamos a firmar un convenio la semana entrante con la UAM Coajimalpa, justamente para colaborar en este esfuerzo. Bueno, yo termino aquí y les doy las gracias por su atención. Agradecemos al doctor Franco. Vamos a dedicar un momentito por si hay alguna pregunta o algún comentario. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Lo último que dijiste se adelantó a una de mis preguntas o comentarios o sugerencias. Me da mucho gusto que estén enfocándose al Congreso de la Unión. Mi sugerencia ahí sería ¿por qué no empezar con una de esas encuestitas para los diputados y los senadores? Sería muy instructivo. Esa es una. Y hay otra encuesta que podría ser muy instructiva, es hacerla en la Secretaría de Hacienda. que son los responsables de los presupuestos que van hacia ciencia, educación, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Cristian. Ya hicimos un presondeo en la Cámara de Diputados. Lo que te puedo decir es que hay 28 personas con doctorado de los 500 diputados que hay. O sea, menos del 3% tienen educación superior. Bueno, hay personas que no tienen instrucción, efectivamente. Pero bueno, digamos, no quisiéramos balconear a nadie, pero si… No sé si sigas en la ANIA, Cristian. Ah, estás aquí en la… Ok, ah, bueno, pues entonces vamos a colaborar entonces en esto. Gracias. Muy bien, gracias. Por acá había otra pregunta. José, bueno, qué bueno, te agradezco mucho que nos hagas esta conferencia. Yo particularmente, como no soy un experto, te quiero felicitar, ¿no? Realmente me quedé muy impresionado de todo lo que haces y has hecho, y seguirás siendo seguramente. Pero tengo un par de preguntas. Me llamó la atención que en todo lo que mencionaste no salió la televisión. Y yo que sí soy pueblo, digamos, soy la gente, tú nos decías que la gente lo que ve en la televisión, y la misma encuesta te lo dijo, y sin embargo en todo el esfuerzo de la UNAM y el mismo que tú desarrollas, no se mencionó. Quisiera saber por qué. Y la segunda, que tiene que ver más un poco con… Creo que lo que dijiste al principio me pareció muy interesante y yo coincido contigo. La gente no existe, ¿no? Hay muchos… Público no existe. El público en general no existe. Entonces, cuando hablamos de comunicación en la Ciencia, ¿tú tendrías algún comentario en ese sentido? ¿Qué público es el que deberíamos de intentar? O a los diferentes públicos, que además son de diferentes tamaños y de diferentes… Tienen, digamos, diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, estaba yo pensando, y perdón que lo diga como una publicidad, pero aquí nosotros ahora hemos traído a los premios nacionales y los hemos grabado, sus conferencias, y ahora nos lo están pidiendo de otras universidades, sin decirlo. O sea, ¿qué no podríamos hacer una especie de Netflix de conferencias, de premios nacionales, por ejemplo? No sería interesante que una gente como tú nos platicaras esto del universo y que lo vieran, quien quiera, ¿no? Que pueda acceder a ese Netflix y lo ve, ¿no? Y se acabó, lo ve en su computador, en su teléfono ahora. Bueno, ya no se llama teléfono, como siquiera que se llame el aparato este. Verlo, ¿no? Me parece que… Digo, en ese… O sea, visual, digamos, como que no lo mencionaste en tu charla. Mira, bueno, lo mencioné muy rápidamente, hay producción de televisión efectivamente en la dirección de medios, aquí hay unos ejemplos y todo, digamos, todos los eventos que se hacen en Universum y en la DGDC son transmitidos vía live stream, o sea, son accesibles vía la web. Por otro lado, la UNAM tiene TVUNAM, entonces nosotros no pisamos callos ahí y simplemente colaboramos con TVUNAM en las cosas que nos piden. Hay un programa que está haciendo TVUNAM junto con la DGDC que se llama Refracción, ¿o cómo se llama? Ana María, ¿te acuerdas? El que hace este Javier Cruz con esta María Emilia Beyer. ¿Refracción? Sí, se llama Refracción. Entonces hay un programa que es semanal, es de media hora, que está hecho por personal de la DGDC con TVUNAM. Pero pues ahí nosotros pues somos respetuosos porque no nos vamos a decir a TVUNAM qué es lo que tiene que hacer. Cuando ellos nos invitan participamos, ¿no? Y hemos hecho pues colaboraciones con Canal 22, con Canal 11, etcétera, incluso con Foro TV, en algún momento, pero pues esas se dan de manera más bien esporádica, ¿no? ¿Cuál era la otra cosa que dijiste? Yo estoy viejito y a mí se... ¿Ya se olvidó lo que dijiste? Entonces no era importante, Rodolfo. Por acá hay otra pregunta. Permítame. Buenos días. Soy Karina, vengo de Argentina. Es un gusto estar aquí. Dos preguntas indiscretas. Sí. Una, si me la puedes contestar y después otra te la pregunto en privado. No. No tan indiscreto. Qué mala suerte. Qué mala suerte. No, la pregunta es ¿manejás, aunque sea grosso modo, qué porcentaje del presupuesto total de la UNAM maneja la DGDC? Porque me dejas... Bueno, todos sabemos lo que es la DGDC dentro de la UNAM, pero la verdad que quienes tratamos de que en las universidades tengamos nuestras unidades de comunicación de la ciencia, evidentemente luchamos con muchas restricciones presupuestarias. Más o menos tenés en la cabeza ese dato. Bueno, te puedo dar el dato, no es el porcentaje, pero te doy los números. El presupuesto de la UNAM está como en 35 mil millones de pesos de ese orden y el presupuesto de la DGDC es como de 150 millones de pesos. Bien. Entonces, la calculadora te lo permite rápidamente hacer, ¿no? Muy bien. Y la otra pregunta, pero bueno, después eso sí me lo podés contestar luego, es, me interesó mucho lo que planteaste de Agenda Ciudadana y me gustaría saber quién está laburando el tema en Argentina para poder agilizar un poco la cosa. En el Ministerio estamos organizando desde la Secretaría de Planeamiento una reunión para mejorar las relaciones entre comunidad científico-tecnológica y tomadores de decisión. Es una reunión que va a estar para finales del mes de junio. ¿Junio? Junio, junio. Ok. Pero me parece que el tema de Agenda Ciudadana me gustaría saber quién lo está trabajando para... Perfecto. Tuvimos, rápidamente, tuvimos una reunión en Cartagena en noviembre pasado de titulares de las Secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación o sus equivalentes. Con el Ministro. y en este momento no recuerdo el nombre de la persona que estuvo pero con mucho gusto si quieres platicamos después y ellos firmaron o sea, Argentina firmó si lo hace eso sí no sé pero Karina si tú empujas... Tratemos de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. A continuación entregamos al doctor Franco un reconocimiento por parte de la Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Franco por esta mesa por esta información y por estas alertas que nos ha dado y bien continuamos con la próxima mesa. llamada Continuamos con la próxima mesa que es llamada Comunicación de la Ciencia Los vínculos entre la teoría y la práctica. A cargo de la mesa de coordinar la mesa está el doctor Nemesio Chávez Arredondo. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 Buenos días. Vamos a continuar con los trabajos de este coloquio. Vamos a comenzar con la primera mesa. Es una mesa un poquito voluminosa. Tenemos cinco participantes y esta mesa como vieron ya el doctor Franco nos habla sobre algunas vertientes que tienen que ver con este amplio universo que se llama Comunicación de la Ciencia y en esta mesa vamos a ver otro de las vertientes que es necesario que consideremos en relación a los planes de desarrollo de la producción de la enseñanza y de la teoría de la comunicación de la ciencia en esta unidad. Gracias. 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 Y la investigación en comunicación de la ciencia parece que todavía más amplia. nuestros invitados de hoy vamos a tratar de que nos ayuden a enfocar desde sus diferentes especialidades ya veremos la riqueza de enfoques que nos plantearán. Les solicitamos justamente que abonaran sobre este campo cuál es la relación entre la práctica de la comunicación de la ciencia y la teoría de la comunicación de la ciencia. Es para nosotros muy importante esto y los enfoques diversos nos van a ayudar a tratar de construir nuestras propias ideas. Entonces, tenemos cinco invitados muy importantes. Vamos a comenzar por el lado este... Sí, pásale acá. Yo acá me pongo ahí. Adelante. Para que estés al lado de Mario Casal, ¿no? Sí, aunque sea este... bueno, espero que esté grabándose todo lo que estoy escuchando aquí también. Aquí entras las balinas. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Tenemos poco tiempo, tenemos participaciones, espero que la combinación y el diálogo alcance a darse para el efecto que estamos buscando. Vamos a comenzar, voy a presentar primeramente, allá quedó en el fondo de la mesa, le tocó en suerte comenzar Ana María. Ana María Sánchez, bienvenida, vas a comenzar este asunto. Ana María es maestra en ciencias, tiene dos maestrías, una maestría en ciencias, específicamente por el lado de la física y una maestría en literatura comparada. Trabaja desde hace muchos años para la UNAM haciendo divulgación desde 1981, ya es una carrera bastante ha sido profesora ha sido profesora de la facultad de ciencias, de la facultad de química y del posgrado en ciencias fisiológicas, actualmente es tutora del posgrado en filosofía de la ciencia que se mencionó hace un rato aquí, ha impartido innumerables, numerosos, incontables cursos de divulgación y de redacción científica, por el lado de la investigación su campo es la divulgación como género literario si alguien quiere enterarse de la literatura y lo que tiene que ver con la comunicación Ana María Sánchez entre su producción se encuentran artículos y libros tanto de investigación como de divulgación ha publicado por supuesto también cuento ensayo novela y teatro es premio nacional de divulgación de la ciencia Alejandra Haidar 2003 es el premio organizado por Somedicit su definición de divulgación se usa el sistema nacional de investigadores usa oficialmente su definición de divulgación y sus más recientes publicaciones que son muchas menciono las dos últimas un libro para preescolares que se llama en que trabajan a propósito de públicos los preescolares ahí están es del fondo de cultura económica lo hizo hace apenas un par de años y recientemente vida y obra de un tecnólogo aficionado a las humanidades editado por el instituto de ingeniería y que hace honor a una persona muy querida por ella recientemente publicado en 2016 Ana María bienvenida muchas gracias adelante muchas gracias por estar aquí por haberme invitado yo llegué un poco caóticamente al asunto de la investigación en comunicación de la ciencia yo aprendí a hacerla o eso creo de manera muy azarosa por ensayo y error con los grandes divulgadores como Luis Estrada y cuando llegó el momento de enseñar a hacer la divulgación a los jóvenes sentí que faltaban elementos de reflexión sobre la labor había poco o prácticamente nada y entonces fue como tomé la decisión de empezar a hacer mis pininos en algo que llamábamos entonces estudios sobre la divulgación ahora se llama investigación en comunicación de la ciencia y es una rama de la investigación en ciencias sociales muy rica muy amplia y muy reconocida sin embargo yo como practicante de la divulgación y a la vez aspirante a investigadora de este asunto últimamente me me he empapado mucho la literatura de investigación porque me he dado cuenta de que se manejan conceptos que se van transmitiendo a lo largo de las generaciones pocas todavía que desde mi punto de vista como practicante no obedecen a la realidad de la comunicación de la ciencia o en este caso en especial de la divulgación entonces cuando todos los alumnos de nuestro posgrado y algunos incluso del diplomado se llenaban la boca de decir y muchos tutores también de hablar sobre los modelos de comunicación que ahora han estado de moda en particular sobre el modelo de déficit que todos ustedes seguramente han oído mencionar pues yo intenté ahondar en esa cuestión como parte de las de los productos que nos ofrecía la investigación a los divulgadores y simplemente parada un día frente a la clase los alumnos de posgrado les pregunté quiénes de ustedes han utilizado o han creído que se utilice el modelo de déficit para algún producto de comunicación el silencio fue se puede decir de un silencio demoledor fue demoledor nadie entendía a pesar de estar usando constantemente el término constantemente el término y la literatura nadie entendía cómo se podía aterrizar eso en la labor cotidiana eso para mí fue muy sintomático y luego fundamos un seminario de colegas y amigos para analizar el asunto y lo que voy a decir al respecto es una voz común de este seminario donde estaba Demesio y es que en realidad los productos de la investigación y comunicación de la ciencia o la gran mayoría para no ser tan tan drástica no tienen que ver con la comunicación de la ciencia o la divulgación que los divulgadores hacemos en el día con día esto es es bastante impactante cuando uno entiende hasta dónde puede llevar porque es una me atrevería a decir industria la de la comunicación investigada por por gente de ciencias sociales pero que si no tiene ningún pie en la realidad de los divulgadores bueno no sabemos por luego qué está estudiando realmente y por otro a quién le va a servir ustedes dirán que son defensores de la libertad de cátedra de cátedra y de ¿cómo se llama la investigación pura? que fue un tema muy discutido antaño bueno la investigación pura es preciosa hay que defenderla a morir pero hay casos en los que la investigación tiene que dar lugar a algo que ayude a los demás a completar una labor el mismo doctor Franco habló de eso sobre las investigaciones que pueden llevar a ayudar en algo a nuestra realidad nacional o del entorno latinoamericano pero en fin ¿para qué queremos los divulgadores una investigación que no nos habla de nuestra labor y que no nos sirve para nada hay un estudio muy famoso de Stephen Miller de 2006 por ahí donde dice hizo una pequeña encuesta casi casera pero se dio cuenta justamente de que los divulgadores en funciones jamás consultan ni por equivocación la literatura de investigación y bueno el resultado de este artículo es ¿y por qué no la consultan? pues porque ¿de quién están hablando? perdón y ¿para qué la queremos consultar? y justamente el asunto del modelo del déficit tiene que ver con esto que estoy diciendo es una entelequia que la verdad ni siquiera es modelo es es una lista de cosas raras como agendas políticas objetivos disfrazados en fin suposiciones pero el modelo de déficit nadie que yo conozca lo usa tiene que ver con unas opiniones sobre el público maltratado por los científicos tiene que ver con la divulgación hecha por científicos por investigadores quiero decir tiene que ver con disposiciones políticas correcciones políticas modas en fin ese es solo un ejemplo insisto el modelo déficit lo traigo a colación porque estaba muy de moda pero mi pregunta es atendiendo a la llamada de esta mesa y para qué queremos esa investigación en comunicación de la ciencia si no refleja lo que hacemos más bien tendríamos que decir hablar con los investigadores al tu portu y decir exactamente qué es lo que podría hacer entre ambos entre ambas partes un diálogo enriquecedor y no como ahora que nos aleja en un abismo que se hace cada vez más grande aparte de este problema de los modelos que no obedecen a la realidad quisiera mencionar ya para terminar algunas otras cuestiones que veo en esta falta de intercambio uno es ya dije también que esta investigación de la comunicación de la ciencia se refiere eminentemente a los investigadores que hacen comunicación con sus particularidades si ustedes ven en la conferencia del doctor Franco está hablando un investigador que ahora se ha dedicado más a la comunicación a su visión de la comunicación entonces hay aquí una cuestión que se sigue reproduciendo y que los investigadores han tomado como la la realidad es la realidad en cierto sentido puesto que el doctor Franco dirigió nuestra dirección general pero no es la única realidad es lo que quiero decir luego hay una cuestión muy importante yo siento que en la investigación en comunicación de la ciencia se confunde el empoderamiento ciudadano que es ahora el objetivo último de la comunicación con cuestiones que atañen al público y que no necesariamente están presentes en esta visión democrática de la divulgación que si lo es por supuesto por ejemplo cuando se habla del modelo de déficit y luego la maravilla que fue su continuación el modelo del diálogo están pensando en un diálogo muy sui generis ya la misma doctora Cortázar ha avisado que ese abismo de conocimientos es un hecho no lo podemos soslayar decir que por eso el público es menos y los investigadores son más es otra cosa ahí yo no me meto pero no aceptar que hay una diferencia en cantidad y calidad de conocimientos entre el público que ya salen las encuestas y los que hacen la ciencia bueno y los que hacen la divulgación también pues es cerrar los ojos a la realidad cuando yo propongo una encuesta ciudadana para empoderar para que el el pueblo que está financiando la investigación decida si se construyó o no el super super collider como se llamaba ese esperpento estoy pidiendo su opinión en un asunto muy concreto ciudadano de financiamiento de hacienda pero yo no le voy a pedir al público en la encuesta que me defina que teoría de las partículas elementales y de altas energías van a usar los científicos ese es mi punto gracias muchas gracias Ana María esperemos que esto levante un poco de ámpula vamos a pasar y les insisto en que miren el perfil de los integrantes que tenemos en la mesa estamos muy contentos de haber podido traer al doctor Javier Velázquez que él está en Iztapalapa en la unidad de Iztapalapa el doctor Javier Velázquez tiene licenciatura en medicina maestría en psicobiología doctorado en biología de la reproducción es medalla Gavino Barreda premio a la investigación en la UAM un par de ocasiones jefe del departamento de biología de la reproducción de la UAM miembro del sistema fundador jefe del departamento fundador y director de la clínica trastornos del sueño miembro del sistema nacional de investigadores desde 1987 y actualmente por tercera ocasión como nivel 3 hasta 2030 investigador en neurociencias con más de 90 artículos internacionales y más de 1400 citas editor y coeditor de 12 libros dirección de 8 tesis de doctorado 15 de maestría no 15 de doctorado perdón es profesor distinguido de la UAM fue rector de la unidad de Iztapalapa entre 2010 y 2014 fundador de la feria de las ciencias que derivó en la oficina de divulgación de la ciencia y las humanidades premio nacional de comunicación de ciencia en radio del CONACYT en 2012 director y conductor del programa de radio entre pares de UAM Radio más de 90 programas y promotor del parque científico y tecnológico de Oriente espacio de transferencia de tecnología de la UAM muchas gracias Javier bienvenido muchas gracias a los organizadores por darme el privilegio de participar en esta mesa estoy me siento muy honrado y muy complacido de ver a gente tan querida de esta de esta unidad de la que estamos todos los guameros tan orgullosos bueno yo les voy a platicar rápidamente de la experiencia que hemos tenido en divulgación les quiero decir apelando a su compasión de que yo soy de las neurociencias como ya oyeron entonces todo esto que les voy a mostrar pues es una incursión en la en la divulgación desde el desconocimiento hemos ido adquiriendo experiencia y estamos aquí confiados en que ustedes nos van a dar más luces de cómo hacer nuestro trabajo nosotros empezamos a preocuparnos por esto o interesarnos por esto de la divulgación porque en este grupo de neurociencias hay histólogos que dan clases de tejidos y estas cosas y entonces que entre sus productos generaban modelos de células y modelos de vasos y modelos de sistemas que eran realmente obras de arte y ahí empezamos a pensar la necesidad de exponer esto después por una historia larga que algún otro día les platico nos vimos involucrados en proyectos mucho más ambiciosos y más grandes uno de ellos es el este el eje cultural de oriente Iztapalapa está en Iztapalapa aunque no lo crean y y y está rodeada de miseria de violencia de cosas horribles y la UAM es como una isla entonces pensamos que debíamos de ser los promotores de la cultura y el conocimiento en esa zona donde no hay nada entonces planteamos hacer el eje cultural de oriente ese eje iba a tener el museo gota de agua de una historia antigua en la universidad que iba a estar en el cerro de la estrella el paseo ecológico en la casa de las bombas y planteábamos hacer dentro del campus un centro cultural metropolitano este centro cultural metropolitano estaba pensado para pagar esa asignatura pendiente que tenemos en la UAM que es la divulgación la difusión que no se ha desarrollado tanto como la docencia y la investigación entonces planteamos un centro modesto que tuviera un teatro un centro de convenciones un museo un edificio de vinculación esto costaba más o menos 800 millones de pesos por eso no se pudo hacer nunca pero ahí ya planteábamos la necesidad de espacios para atraer al público al gran público a que conociera la universidad a que se asomara a las labores de la universidad y entonces creamos por 2006 la feria de las ciencias biológicas en 2006 estamos cumpliendo 10 años hicimos varios acercamientos primero hicimos este 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 logo que después los puristas nos criticaron mucho porque habíamos mancillado el logo de la UAM poniéndole flores y mariposas y entonces tuvimos que cambiar a el logo que está allá abajo esto era la idea de esto era sacar a los a los profesores de los laboratorios y exponerlos en los patios de la universidad y ahí traer a estudiantes de secundaria de preparatoria y público en general entonces hicimos varias cosas particularmente con la dirección de secundaria técnicas hicimos concursos en las secundarias los convocamos a concursos donde explicaran a través de maquetas a través de videos a través del medio que quisieran explicaban algún fenómeno biológico el resultado fue abrumador tuvimos una gran respuesta a pesar de que nunca hemos tenido los 50 mil pesos esos del premio que ahora tienen nosotros ofrecíamos el premio mayor era exponerse en la guamistapalapa y eso trajo muchas muchas voluntades tuvimos enormes retos como construir nuestras propias mamparas nuestros propios exhibidores y tuvimos afortunadamente la solidaridad y la generosidad de muchos profesores y de muchas otras instituciones ahí si bien usted es un dinosaurio al fondo es porque el museo de saltillo que fue creado y está dirigido por un egresado de la guamistapalapa vino a hacer presencia en una de las ediciones de la feria en la feria tenemos además de todo invitados eso generó a lo largo de los años material didáctico muy diverso por ejemplo loterías memoramas etcétera carteles divulgación para para promover la protección de las especies en peligro de extinción fotos hermosísimas de especies rarísimas que nos regaló el museo de de Álvarez ya no leo como dice el museo Álvarez no sé qué Álvarez del Toro en Chiapas perdón que es una imprudencia pero bueno nos regalaron fotos que estuvimos incorporando y después hicimos un concurso también que se llamaba cantando biología y fue una fiesta interminable porque ahí si le entraron todos los estudiantes a explicar un fenómeno de la biología o de la naturaleza a través de canciones no entonces fue una cosa exitosísima teníamos llenos llenos plenos en la en la universidad con padres de familia con familias muy del rumbo digamos no gente muy muy pobre que tal vez muchos de ellos era la primera vez que entraban a una universidad y llegaban a una fiesta del conocimiento no entonces fue muy agradable todo eso hubo diferentes versiones no nada más música grabada sino obras originales de estudiantes que desarrollaban piezas de rock explicando a Darwin explicando muchos otros fenómenos fue muy 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 agradable y entonces nuestro logo fue evolucionando cambió a Feria de las Ciencias y el año pasado que cumplimos 10 años ya ocupamos este este logo que festeja los 10 años esto esta labor de 10 años nos permitió y le permitió a nuestra universidad estar el año pasado en la 23ª semana de la Ciencia y Tecnología que organiza el CONACYD y el Foro Consultivo en el Zócalo entonces ha sido la primera vez que la UAM se presenta en el Zócalo y pudimos tener un espacio similar al de la UNAM al del POLI y pudimos tener una presencia muy digna y muy atractiva gracias a los profesores que atienden estas convocatorias con mucha generosidad y con mucho talento y entonces eso nos da una enorme presencia a nivel nacional en 2010 creamos dentro de la universidad la oficina de divulgación de las ciencias y las humanidades primero era de divulgación de las ciencias biológicas después dijeron por qué las sociales nos excluyeron después por qué las humanidades no y en fin le hemos ido cambiando de nombre ahora le vamos a volver a cambiar de nombre porque a lo mejor será de divulgación del conocimiento para que nadie se enoje y para que todo el mundo esté incluido y eso nos permitió entonces ya ensobervecidos y ya enloquecidos entrarle a otras cosas así más espectaculares y entonces empezamos a hacer programas de radio el catalejo fue el primer programa de radio que empezamos a hacer después empezamos a hacer lumen unas cápsulas dirigidas por un y generadas por un profesor de física hicimos eureka que también eran notas cortas el catalejo ese dura dura una hora seguimos haciendo otro que se llama entre pares que es entrevistas con científicos para que detallen en media hora lo que ha sido lo que han lo que hacen en su laboratorio y para qué sirve la pregunta es para qué sirve si sirve para algo y otro otro formato que es ensayo y error que ahí si es la biografía de un profesor ya de de alto nivel pero ahí si se tocan cuestiones personales de cómo se desarrolló cómo fue que llegó qué más le gusta a quién le va por quién vota etcétera etcétera entonces eso ya es mucho más personal entonces les quiero mostrar un video muy corto de si me pasas el video del catalejo este catalejo nos permitió ganar el premio nacional de periodismo en 2012 entonces si pasamos el video el catalejo una mirada cercana a la ciencia el catalejo cumple un año al aire tiempo en el que no sólo ha dialogado con los investigadores de la guamistapalapa también le ha dado voz a los inventos a los grandes científicos de la historia uno de los ingredientes especiales de el catalejo es la ficción el programa cuenta con personajes ficticios que les han enseñado a los radioescuchas que la ciencia es sorprendente y divertida te los presento soy el profesor paracelso un científico de buen humor me gusta difundir el conocimiento sobre todo a los niños me encanta el deporte y hay que confesar que mi gusto para vestir es pésimo tengo un discípulo consentido ese soy yo me llamo Teteto soy muy curioso alegre y pícaro me encantan las matemáticas amo la naturaleza y los animales mi sueño es ser científico pero no sé qué voy a hacer de grande si físico astrónomo biólogo o matemático me gusta que el profesor paracelso me hable de ciencia yo soy la abuela filomena una anciana poseedora de la sabiduría popular y aunque no soy científica estoy segura de una cosa todo tiene su ciencia todo tiene su ciencia jajajajajajaja hola soy Hipatia la única computadora que te causa felicidad jajajajaja como podrás darte cuenta soy muy alegre y risueña pero sobre todo sé mucho de cine teatro y literatura así que ya sabes si quieres aprender y reír sólo búscame jajajajaja soy la señora ciencia una mujer muy curiosa e imaginativa sabia y generosa con el conocimiento para mí el universo es un enorme laboratorio por el cual me muevo tratando de resolver sus enigmas el catalejo termina por hoy pero seguirá dándole una mirada cercana a la ciencia todos los martes a las 4 de la tarde recuerda nuestra cita es en los 94.1 de FM One Radio bueno vamos a continuar continuamos con la presentación me avisan que tengo 5 minutos tenía otros videos que ya no vamos a pasar pero les platico entonces que ya con la experiencia una vez superado el temor a los medios entonces y ya habiendo perdido la corteza frontal entonces ya nos atrevimos a hacer televisión entonces hicimos una serie de programas de televisión 13 programas de televisión que no les voy a poder mostrar el trailer pero que después de haberlos producido convenimos con Radio Unam y entonces con TV Unam y entonces se transmitieron varias veces por TV Unam tanto el catalejo como los programas una vez que pasan por nuestros medios nosotros los distribuimos en en radiodifusoras locales ¿no? de diferentes regiones de 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 pueblos a donde no llega la televisión ni el radio igual con los programas de televisión tenemos convenios con el ILSE y con otras entidades hemos logrado editar ya nueve números de Painani que es una revista de ninguna manera de la categoría de cómo ves pero para allá queremos avanzar es una revista de divulgación y tenemos ya por cuarta ocasión hemos celebrado hace una semana el simposio de divulgación de la ciencia de la ciencia y medios de comunicación donde hemos tenido la participación de gente muy muy brillante en en estas cosas de manera que esta oficina de divulgación ha sido muy productiva en este poco tiempo tenemos un canal de youtube tenemos un sitio web participamos con la organización de lunes en la ciencia y sábados en la ciencia que son programas que a lo mejor ustedes saben que auspicia la academia mexicana de ciencias y bueno ese es un rápido panorama de las cosas que hemos podido hacer en divulgación de la ciencia muchas gracias otra vez a los que me invitaron a participar en esta mesa estoy muy agradecido muchas gracias Javier vamos a seguir a continuar con las presentaciones luego le tocó en suerte la lotería le tocó al doctor Mario Casanueva él es él está aquí con nosotros en la unidad es biólogo experimental por la Guamistapalapa eso de ser biólogo es importante y también es doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona les comentaba que es profesor investigador del departamento de humanidades de esta unidad y este del que fue su fundador precisamente es miembro también del sistema nacional de investigadores ha publicado más de 70 artículos en revistas especiales nacionales especializadas nacionales y extranjeras su especialidad es la historia y la filosofía de las teorías genéticas actualmente se dedica a la investigación sobre dinámica científica sistemas representacionales transmisión visual del conocimiento y filosofía de la biología sobre los que coordina temas sobre los que coordina dos seminarios asociados a proyectos financiados por el CONACYT en México y el CONICET de Argentina Mario muchas gracias bienvenido bueno pues gracias por la invitación yo debo de comenzar diciendo que bueno me da mucho gusto compartir la mesa con todos quienes están aquí pero que yo me siento este no solo biólogo sino ajolote de otro charco de plan no me dedico a la divulgación de la ciencia no soy científico pero bueno soy filósofo de la ciencia entonces voy a tratar de enfocar la participación desde esa perspectiva para la participación en la mesa Nemesio nos señaló una serie de preguntas y mi intervención se va a concretar a dar respuesta a esas preguntas cuando pueda la primera pregunta era ¿qué relación existe entre la práctica de la comunicación científica y la investigación en comunicación de la ciencia? bueno lo primero que quiero decir es ¿cuál práctica de la comunicación de la ciencia? la sola taxonomía de las comunicaciones de la ciencia asusta limitándonos nada más digamos al tema concreto de la comunicación ¿qué vamos a digo de la comunicación ¿qué vamos a comunicar? conceptos ¿sí? nada tiene que ver el concepto de energía en física con el concepto de energía que se usa en el parque México la filosofía New Age y digamos todas estas gentes no tienen nada que ver enfoques el enfoque estadístico poblacional teorías en un corte diacrónico o sincrónico vamos a hablar de cómo es la teoría ahorita o cómo ha evolucionado históricamente modelos signifique eso lo que signifique ¿sí? la acepción de la palabra modelo es desde Naomi Campbell es un modelo un sistema de ecuaciones es un modelo una estructura a escala es un modelo una rata es un modelo ¿sí? ¿qué vamos a entender por eso? las prácticas de la ciencia ¿sí? la science in action ¿no? o cómo es la vida en el laboratorio las comunidades científicas también como objeto de una posible comunicación de la ciencia ¿qué pasaba con los estudiantes de Maxborg cuando los encerraba hasta que publicaban este sacaban una publicación las instituciones de la ciencia también son objeto de la divulgación preguntas como ¿por qué en México la astronomía tiene una enorme tradición de investigación de larga data ¿no? desde el Vicente Enrique Erro hasta ahora y otras disciplinas ¿no? las formas del ser social de la ciencia también son objeto de la comunicación la relación ciencia y sociedad la cosmovisión científica bueno esto con respecto al tema con respecto hacia quién va dirigida ¿sí? ya dijimos aquí ¿cuáles públicos? ¿cómo vamos a clasificar al público? por edad por hábitat por saberes por sexo ¿sí? el medio ni qué decir de que también la clasificación de la ciencia va a ser diferente si se hace en cine en radio si se escribe si se hace en un cartel si se hace una campaña publicitaria ¿sí? es cierto que hay algunas cosas que puedan ser digamos más o menos comunes el tomar una narrativa coherente en el discurso coherente según quién ¿sí? finalmente la transformación coherente de un personaje a lo largo de la historia de acuerdo a las leyes de cierta teoría bueno puede ser distinto de la transformación coherente de un personaje a lo largo de la historia de acuerdo a la óptica de una narrativa infantil digamos este ¿cómo vamos a enfrentar por ejemplo cosas que no están construidas? ¿sí? un discurso de imágenes una sintaxis de la imagen una semántica de la imagen no la tenemos ¿sí? los objetivos con los cuales se hace divulgación y los objetivos digamos desde el modelo del déficit los objetivos del propio del propio divulgador o desde otro tipo de modelos de diálogo ¿sí? para qué le interesa a la gente aprender ciencia usualmente los divulgadores de la ciencia piensan desde mi punto de vista un poco ingenuamente ¿sí? que los intereses para aprender ciencia es pues operamos diariamente con aparatos como este que tienen que ver con ciencia y deberíamos de estar informados acerca de cómo funciona bueno realmente es mínimo lo que esas cosas me exigen no se me exige mucho de saber cómo funcionan las ondas acústicas para apretar este botoncito o no si se me exige de repente no conectar las terminales del foco que estoy cambiando al mismo polo ¿no? porque no conectarlas en cortocircuito es importante o cosas así pero bueno en realidad el interés para saber cómo funciona la tecnología que manejamos es mínimo puede haber un interés intrínseco en la ciencia se nos dice todo mundo debe tener una cultura científica ¿si? y para qué ¿si? quizá para tomar decisiones de manera más informada ¿si? quizá por una ansiedad o miedo al desconocimiento ¿no? alguien pueda sentirse muy nervioso si no sabe cómo funcionan las cosas pero la verdadera realidad es que cuando levantamos encuestas cuando se hacen estudios en comunicación de la ciencia acerca de por qué la gente desea aprender ciencia pues básicamente es el valor social del conocimiento ¿si? un recurso digamos de poder en el medio cercano o la participación en las redes sociales ¿si? no si nos preguntan ¿qué son digamos por poner un tema ahora que estás aquí ¿qué es la oxitocina? molécula que está muy de moda ¿no? la molécula del amor pues la gente le pregunta ¿qué es la oxitocina? no te va a decir no sé si el tema está de moda ¿qué son los transgénicos? no te van a decir no sé si el tema está de moda ¿qué es la alfa metildopa? así no sé aunque sea digamos una molécula muy cercana y con funciones relativamente dentro del mismo ámbito te van a decir ahí sí no sé la gente no reconoce la ignorancia cuando los temas están de moda y desea adquirir conocimiento de ciencia para poder continuar en sus redes sociales en sus círculos sociales ¿si? hace poco por ejemplo se hizo una encuesta a la gente ¿qué sabía de los transgénicos? y se preguntaban cosas como digo usted si es verdadero o falso los organismos transgénicos tienen genes los organismos no transgénicos no los tienen ¿si? los organismos genéticamente modificados son más grandes y más sanos que los organismos genéticamente no modificados o los ¿cuál era la tercera pregunta? es los organismos genéticamente modificados son peligrosos porque pueden modificarte tus propios genes ¿si? bueno gentes que contestaban de manera totalmente inadecuada a estas preguntas decían que si sabían ciencia y habían obtenido su información no de textos no de programas de radio de imágenes de imágenes que se usan en la divulgación una gente tomando un tomate y metiéndole una hipodérmica investigación en transgénicos o horror este bueno déjenme ver cuánto tiempo todavía tengo tiempo ¿si? entonces ¿qué relación hay entre la práctica de la comunicación de la ciencia y la investigación en comunicación de la ciencia? la práctica ya vimos ¿cuál práctica y desde dónde con qué objetivos para quiénes cómo? esto es terriblemente la investigación en comunicación de la ciencia nuevamente ¿desde dónde? ¿si? la comunicación de la ciencia es junto con otras disciplinas parte de la familia de las metasciencias ¿si? aquellas disciplinas que usan a la ciencia como objeto propio de investigación o de conocimiento ¿si? entonces podemos hacer comunicación de la ciencia desde la propia ciencia desde la historia de la ciencia desde la filosofía de la ciencia desde la sociología de la ciencia desde el desarrollo de mercados para la ciencia ¿desde dónde vamos a hacer investigación en comunicación de la ciencia? y no va a ser la misma respuesta ¿si? si decimos hagamos comunicación de la ciencia desde las ciencias o tratemos de contextualizar históricamente las cosas una perspectiva histórica siempre contextualiza o estudiemos la estructura inferencial de conceptos y teorías por ejemplo de formas de justificación desde la filosofía o veamos cuáles son las formas de empoderamiento que la ciencia ejerce por ejemplo en culturas epistémicamente enfrentadas desde la sociología de la ciencia ¿no? ¿desde dónde vamos a enfocar esto? entonces como ven que bueno que hay una línea terminal y que bueno que hay este posgrados en filosofía de la ciencia porque hay muchas cosas que estudiar y ninguna de ellas es ni auto evidente ni trivial ¿si? la siguiente pregunta ¿la investigación en comunicación de la ciencia tendría que buscar la mejora de la comunicación de la ciencia? bueno pues no necesariamente uno puede hacer investigación acerca de las cosas con muchos posibles intereses simple y sencillamente puedo estudiarla pues para ganarme una lana ¿no? tan sencillo como eso o para levantar un inventario acerca de qué le interesa a la gente por ejemplo ¿si? o cosas muy diversas ¿si? ¿consume usted investigación de comunicación de la ciencia preparada ¿y cómo? pues realmente consumo muy poco de repente leo el Public Standard of Science ¿si? leo he leído algunas la obra de algunos grandes divulgadores gentes como Jorge Wagensberg o Pierre Julien o digamos desde gentes como Pierre Rhin o las cosas que escribió Gould sobre su propio ejercicio de divulgación o cosas por el estilo pero nuevamente podemos enfocarlo desde muy diversos desde muy diversos aspectos ¿cómo desarrollar una investigación de la ciencia para una comunicación de la ciencia surgida desde la práctica? y nuevamente la pregunta es ¿desde dónde? ¿si? desde la historia de la ciencia vamos a tratar de contextualizar las cosas poner a la ciencia en su contexto en su época pero por ejemplo desde la sociología de la ciencia ¿dónde vamos a decidir cuándo un ejercicio de divulgación está completo? vamos a hablar de transgenes ok vamos a explicar qué demonios son los transgenes muy bien vamos a estudiar cuál fue toda la polémica que hay actualmente sobre si los maíces las razas de maíces autóctonas mexicanas están contaminados con transgenes o no y cuáles son los medios para determinar eso ¿si? la discusión sobre si los maíces mexicanos están contaminados o no es una discusión que ha levantado ámpulas desde hace ya casi dos décadas ¿no? el punto es ¿quién está autorizado a decir si hay contaminación o no? ¿si? los chamanes que ven al maíz monstruoso los científicos se ríen de ellos jajaja usted no sabe formas monstruosas del maíz ha habido siempre ¿si? los científicos una tradición de científicos en México que comenzó con la revolución verde y que lleva digamos décadas de investigación la tradición que fundó Hernández Cholocotzi ¿si? que lleva décadas de investigación que son capaces de reconocer a ojo digamos las 60 variedades de maíz mexicanas y los distintos tipos de hibridación que pueden tener entre sí con una experticia de campo realmente impresionante bueno cuando estos tipos mandan a publicar sus artículos a Science o a Nature son rechazados ¿si? quienes pueden identificar con técnicas inmunológicas si hay o no contaminación de transgenes también son rechazados las únicas técnicas que permite digamos que aceptan revistas como los procedings de la Asociación de la Academia Americana de Ciencias o Nature son técnicas basadas en PCR y técnicas de duplicación de DNA ¿por qué? ¿por qué la biología molecular tiene que ser una cultura epistémicamente superior a las técnicas antropométricas a la genética de poblaciones a otras tradiciones ¿en dónde vamos a recortar los límites para hacer divulgación de la ciencia? ¿si? eso no es políticamente neutral entonces bueno pues ¿cuáles son los enfoques más adecuados para el caso de la ciencia en México? bueno miren hace como 30 años escribí un artículo donde decía bueno ingenuamente ¿no? era biólogo molecular puro y duro bien creyente en que los biólogos moleculares teníamos la neta muy discreta del planeta y no había más ¿si? bueno hay que contestar preguntas acerca de la relevancia de la comprensión de la veracidad y fin de la historia ¿si? uno dice ¿realmente piensas que esas preguntas agotan ¿si? ¿cuáles son los objetivos de la comunicación de la ciencia? ¿cómo se hacen y para qué se hacen? no pero como ya me quedan poco menos de dos minutos ¿si? lo único que puedo decir es hay dos casos especialmente notorios primero el análisis de caso si el tema ya interesa porque está de repente se puso de moda que va a pasar el cometa hablar de los cometas y eso me permite hablar no solamente de los cometas sino de la formación del sistema solar del origen de la vida de cómo se forman digamos los sistemas poli-moleculares con separación difásica o lo que sea no este pues hay que aprovecharlo y a la gente le gusta que le cuenten cuentos el aspecto de la narrativa es un aspecto sumamente importante con eso terminaría ya para centrarme dentro del tiempo espero haber provocado lo suficiente y bueno gracias Mario muchas muchas gracias por tus aportaciones tenemos luego tenemos ahora ya se me hicieron bolas estos ok luego tenemos a invitada Cecilia Rosen bienvenida Cecilia es periodista científica es investigadora en comunicación pública de la ciencia está por terminar no sé si ya lo haya terminado su formación doctoral en el área de comunicación y percepción de la ciencia en el centro redes tiene una maestría en science communication del imperial college y licenciada en comunicación de la ciencia por la UNAM fue becaria de la unidad de periodismo de la ciencia de la multicitada dirección general de divulgación de la ciencia ha sido reportera y editora de ciencia en el diario reforma además de haber colaborado con Javier Cruz que ya lo tendremos por aquí en la tarde y aquí quisiera señalar la importancia del periodismo específicamente como una forma muy real y concreta de comunicación de la ciencia ya lo veremos también más adelante entonces colaboró con Javier Cruz en la producción de materiales periodísticos para radio y televisión la televisión allí vuelve a aparecer es corresponsal de sitio Science for Development Network desde 2008 y ha sido becaria de la Climate Change Media Partnership e interviews para realizar coberturas especializadas de eventos internacionales sus áreas de interés académico incluyen el desarrollo y la práctica de la comunicación y el periodismo de ciencia en América Latina así como la intersección entre estudios sobre ciencia medios de comunicación y sociedad pertenece a la red mexicana de periodismo de ciencia fundada recientemente en 2016 y que esperemos que tenga montones y montones de logros muchas gracias Cecilia bienvenida bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación y además un doble agradecimiento porque me hicieron doctora lo cual quiere decir que ya no tengo que presentar y aprender mi tesis doctoral lo cual me pone de muy buen humor no bueno realmente estoy muy agradecida por la invitación y me siento muy honrada de compartir esta mesa y más después de digamos en particular dos presentaciones que creo que fueron muy provocadoras primero quería bueno efectivamente hacer mención a alguna de las preguntas con las cuales nos convocaron aquí y que si bien también hice un esfuerzo por responder o dar respuesta a alguna de esas cosas creo que un poco la presentación va también en el sentido de cuestionar las propias preguntas o de tratar de relativizar algunos de los de los conceptos o cuestiones que aparecen ahí como dadas y que de hecho ese ha sido el esfuerzo un poco del recorrido académico que he hecho yo en estos años a partir de mi experiencia como periodista es decir como practicante de la comunicación de la ciencia intentar aproximarme académicamente a esto que he venido haciendo durante 10 años más o menos entonces bueno las preguntas no las voy a repetir porque ya las mencionaba Mario podríamos digamos pensar en algún tipo de sistematización sobre qué es lo que nos ha venido prometiendo dónde se enmarca la investigación en comunicación pública de la ciencia que incluye muchísimas cosas varias de las cuales ya se mencionaron aquí desde las reflexiones digamos en el sentido más amplio de esta noción de reflexionar hasta adquirir miradas críticas sobre nuestro trabajo también sobre los productos de comunicación de la ciencia que consumimos diariamente por supuesto asegurar retroalimentación entre ciencia políticas públicas ciencia y legislación que esto lo mencionaba Pepe Franco al final de su presentación como digamos una de las agendas que ha estado muy en la mira de la comunicación de la ciencia últimamente ha sido las políticas y legislación basada en evidencia ¿no? y qué papel juega o cómo podríamos desde la investigación ayudar a que esa retroalimentación se dé o no otras promesas digamos que del campo podrían ser conocer actitudes percepciones y representaciones acerca de las ciencias en plural no de una ciencia sino de las ciencias ahí podríamos incluir a los propios científicos como agentes digamos que producen conocimiento y por supuesto la promesa como más atractiva y sexy de todo esto es mejorar las prácticas ¿no? en el paradigma como más reciente y ahorita lo vamos a ver se habla de la participación involucramiento diálogo etcétera esto sobre todo en el marco de prácticas de comunicación de la ciencia institucionalizadas digamos donde se busca una relación más horizontal entre la fuente experta o las fuentes expertas y los públicos y esto ha tenido como si ustedes hacen un ejercicio de Google de buscar public engagement on dialogue with science and technology van a ver que hay como mucho marketing en ámbitos de universidades públicas pero sobre todo de universidades privadas y también de distintos gobiernos alrededor de esta idea de invertir recursos para involucrar a la población con la ciencia y la tecnología por aquí me voy a seguir bastante de largo porque Ana María bueno ya directamente nos hizo la provocación de que el déficit digamos es toda una una discusión que se muerde la cola digamos y que no no tiene mucho sentido ahondar en eso pero si podríamos en esta tabla revisar algunos de los paradigmas y enfoques que se han digamos que se han utilizado si uno revisa lo que es a grandes rasgos el campo académico más allá de que después podamos discutir efectivamente volver a la pregunta inicial de qué relación habría o qué tanto estas investigaciones han sido capaces de reflejar lo que ocurre en las prácticas de la comunicación pública de la ciencia este digamos esta supuesta transición que uno puede encontrar si se hace una revisión de los estudios académicos de comunicación pública de la ciencia lo que nos dice es que pasamos de la idea del déficit a la idea del diálogo y sin embargo distintas autoridades dentro del campo académico en especial Bookie & Trench recientemente una vez más nos dicen que hay un gran escepticismo en los estudios que se hacen de evaluación de estas instancias de diálogo respecto a qué tan efectivo puede ser este diálogo y esto tiene digamos responde a muchísimos factores que están digamos incidiendo en que esto se pueda dar como un diálogo horizontal o no pero además lo que nos dicen y una de las cuestiones que me parece interesante de lo que nos proponen es que las instituciones científicas o podríamos pensar en los agentes científicos siguen permaneciendo en control de esas instancias ¿no? y este control lo podemos rastrear desde cómo se plantean estas instancias de diálogo hasta cómo se evalúan o qué criterios utilizamos para decir si son buenas malas si sirvieron o no etcétera y creo que ahí entra un poco de empezar a ver cómo operan cuestiones de poder también ahí ¿no? y en este intercambio epistémico como en un principio planteado como el diálogo horizontal donde todos participamos etcétera entonces bueno lo que ocurre es desde mi punto de vista y otro basado en en lo que plantean otros autores es una persistencia del enfoque divulgativo que no lo planteo yo solamente ha premiado incluso a la investigación sobre el campo esto quiere decir que la mirada no únicamente deficitaria sino que incluye estas instancias de diálogo pero que es generalmente encausada u orientada a la difusión del conocimiento científico como la gran causa que nos une a todos en el campo de comunicación esto lo plantea Meyer persiste y esto quizás una hipótesis es que quizás esto tiene que ver en parte con la imposibilidad de la investigación de dar cuenta o de resolver ciertos problemas de las prácticas hay algunas cuestiones específicas con esto por ejemplo vinculadas con esto el hecho de que gran parte de la investigación académica ha surgido en contextos o digamos a raíz de intereses muy marcados por comunidades epistémicas vinculadas a las ciencias naturales o exactas y los estudios sociales de la ciencia la filosofía de la ciencia la epistemología de la ciencia si bien de hecho han logrado incluso esta transición del déficit al diálogo porque gracias a esos estudios es que el campo se enriqueció mucha de la investigación surge de ahí entonces podríamos preguntarnos qué intereses o qué objetivos surgen de esas instancias o de esas comunidades bueno otra cuestión que ya se planteaba aquí insistencia en discutir y discutir significa también evaluar orientar tener como parte de los objetivos únicamente el contenido o los contenidos cognitivos o epistémicos de la ciencia donde se marginan componentes de otro tipo por ejemplo los culturales sociales y sin duda los políticos ideológicos que además vemos digamos en cada encuesta nueva que se hace sobre percepción pública de la ciencia se revela claramente cómo los contenidos cognitivos no son el único factor que permite explicar las actitudes y percepciones de los públicos esa era la mirada ingenua que estamos tratando de trascender y sin embargo seguimos como un poco atrapados allí entre muchas otras definiciones de comunicación pública de la ciencia a mí me gusta esta en particular que habla efectivamente por ejemplo de los medios de comunicación del periodismo como un lugar donde se disputan representaciones sobre la ciencia y la tecnología y sobre el conocimiento científico en los cuales participan distintos grupos sociales con distintos intereses que a su vez son heterogéneos en poder y esto creo que es interesante tenerlo en cuenta a la hora que uno se plantea la investigación sobre el campo y qué tipo de investigación uno quiere y puede hacer rápidamente les traigo este ejemplo que me encontré hace muy poco en la web puntualmente de periodismo científico y que causó mucho revuelo quizás algunos de ustedes lo vieron que es la elaboración de un ranking que se hizo en Estados Unidos sobre cuáles son los medios que ya sean especializados o no especializados que comunican ciencia y digamos hacer como un ranking de los mejores a los peores para mí es interesante este tipo de casos porque nos podemos empezar a deconstruir esto que venimos hablando con qué tipo de criterios vamos a aplicar a la hora de evaluar un producto de comunicación y desde dónde lo hacemos que creo que ese sería como el mensaje principal y lo interesante es que aquí las dos instancias que se involucran en rankear a los medios bueno son el American Council on Science and Health y una empresa privada que se encarga de agregar vieron estos news aggregator que se encarga de monitorear y agregar y confluir todo el contenido de periodismo científico en la web ambas instancias sin relevarnos demasiado sin revelar demasiado acerca de la metodología nos dicen que en general lo que prevale es en este periodismo científico que desde nuestro lugar podrían ser todos medios de referencia como el estándar de la calidad en el periodismo científico es básicamente mucho sensacionalismo mucha basura y a mí una cosa que me llamó la atención es que uno de los criterios que utilizan es la cuestión de los contenidos que son ideológicamente orientados y que para ellos eso es algo que le resta calidad a los contenidos y de lo cual debemos a lo cual debemos huirle o sea la politización y la ideologización de los contenidos es algo que no tiene que ir en el periodismo científico y ahí nos podríamos preguntar ¿no? este por ejemplo cuando uno va a hacer ese tipo de análisis de contenido ¿cómo desagrega o cómo separa lo que serían los hechos científicos de aquella ideología? ¿no? este el hecho de que los mejores medios ahí sean los que según ellos tienen el mayor porcentaje de evidencia que respalda esas noticias quiere decir que solamente tener un montón de evidencia digamos garantiza un buen producto de comunicación de la ciencia no ya hablábamos de la narrativa y de muchos otros elementos que hacen a un buen producto o a lo que podríamos pensar que es un buen producto y aún más en la propia revista Nature que sale ahí ranqueada Nature News como una de las mejores hay un editorial que se pregunta ¿qué potenciales conflictos de interés pueden haber en esas noticias con las propias revistas este que decíamos que tú muy bien mencionabas Mario respecto a los criterios de evaluación y de inclusión incluso de aceptación de los artículos aparecen o no y si eso es un digamos esas son cuestiones que el periodista tiene que atender o no entonces si pensamos además que algunas de las cosas que sí nos ha dado el campo académico entre otras es por ejemplo pensar en que la comunicación pública de la ciencia hoy en día incluye ya no a los agentes tradicionales que podrían ser los medios de comunicación tradicionales o los científicos sino que aparecen distintos actores por ejemplo en la industria privada tenemos una pluralidad de agentes pero también de valores en esta comunicación pública de la ciencia y que son susceptibles de ser analizados eso quiere decir que cuando uno digamos hace este ranking del 1 al 10 de cuál sería el mejor medio bueno hay que ver qué otro actor además del periodista que escribe esa nota interviene en la producción en ese contenido que al final es el que vamos a analizar y de alguna manera a juzgar a decir de las conclusiones del propio reporte bueno en defensa digamos algunas de las preguntas que planteaba Ana María que son igualmente provocadoras que interesantes bueno sabemos que por ejemplo el modelo deficitario de la comunicación de la ciencia no funciona no porque no tenga que seguirse haciendo practicándose cierto déficit en ciertas instancias sino por lo que decíamos al principio de que hay un montón de componentes extracognitivos que juegan un papel importante a la hora de analizar cómo el público percibe y toma decisiones con respecto a la comunicación de la ciencia por último bueno el factor de cómo se marcan estos mensajes toda la investigación de frames la forma en la que se marca una investigación o una noticia científica sabemos ya lo hemos visto a partir de muchísima literatura empírica que analiza esto que tiene un fuerte impacto en cómo el público va a pensar acerca de ese caso particular y yo de hecho aquí también citaba el caso de los organismos genéticamente modificados bueno sabemos y aquí Karina Cortaza ya nos ha dicho hace tiempo que tenemos que dejar de pelear contra el déficit que es una discusión media y empezar a tomar en cuenta en nuestros análisis o en la investigación que hacemos los factores cognitivos y extracognitivos que influyen precisamente en el intercambio epistémico que ocurre y por ejemplo en la investigación que ella hizo investigación empírica que hizo respecto a las actitudes de los públicos cuando se les pregunta acerca de ciencia y tecnología vemos que hay gran ambivalencia actitudinal lo que nos confirma esto que no podemos bueno varias de las cosas que ya se fueron diciendo acá que no podemos tomar como un todo o garantizar que un tipo de mensaje va a ser recibido de una manera sino que esto responde a distintos factores por último y para cerrar digamos a modo más quizás de propuestas que también era a mí digamos si bien me choqueó mucho la postura que daba Ana María también bueno quiero que discutamos un poco de qué hacer con esto o sea si las prácticas no responden a la investigación o la investigación no está dando cuenta de las prácticas hacia dónde vamos ya no hacemos investigación o qué tipo de investigación queremos y podemos hacer en principio bueno atender que en la propia investigación hay una desarticulación fuerte que no ocurre únicamente entre la investigación y las prácticas sino al interior del campo académico yo me debo haber pasado un año y medio o dos en parte del trabajo de la tesis doctoral en desenmarañar esto y poder entender algunas de las cosas que se plantean en el campo académico porque creo que hay mucha desarticulación y de hecho hay mucho desconocimiento del trabajo que se hace que si bien a veces se puede decir que es poco es suficiente como para hablar de que es un campo académico entonces bueno quizás algo obvio que es conocer lo que hay y ver también en dónde se inscribe eso que hay ¿no? los problemas de investigación para mí también puede resultar una obviedad pero ¿de qué índole son esos problemas? ¿quiénes los definen? ¿cómo y por qué? ¿en qué contexto y con qué intereses? y por supuesto clarificar también parece una obviedad pero es otra cosa que a quienes empezamos a hacer investigación nos cuesta mucho trabajo es clarificar puntos de partida marcos teóricos conceptuales analíticos porque esto también nos permite decir digamos desde dónde estoy hablando si no caemos en lo que tratamos de pelear hace ya muchos años de las cuestiones más anecdóticas y reflexivas que si bien contribuyen al campo creo que no al campo académico propiamente dicho y ahí es donde quizás tenemos que empezar a trazar algunas fronteras o límites que no excluyan digamos a quien no está haciendo esa investigación pero quien pretende o etiqueta su trabajo como investigación académica pues que por lo menos cumpla con eso que quizás es algo muy modesto pero que creo que es un punto de partida y de inicio para discutir las preguntas que Nemesio nos hacía al inicio fin muchas gracias Cecilia muchísimas gracias vamos a terminar la participación de esta mesa con otro de nuestros de los integrantes de la comunidad de Coajimalpa creo que lo metí en un problema porque creo que por lo menos pasó un par de noches pensando en lo que iba a decir y quiero insistir nuevamente como lo dije al principio en la mezcla de profesiones y de saberes que hay en esta mesa para que nos demos cuenta también de la riqueza ¿no? me estoy refiriendo al doctor Arturo Rojo Domínguez es profesor del departamento de ciencias naturales de esta unidad la licenciatura en química la maestría en ciencias y el doctorado en biofísico química los realizó en la unidad de Iztapalapa es un investigador interdisciplinario con formación inicial en técnicas experimentales para el estudio de proteínas posteriormente se especializó en la aplicación de métodos computacionales en el análisis estructural de biomoléculas y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y el Instituto Pasteur en París es miembro del sistema no es cierto este es el otro su labor actual de investigación del doctor Rojo tiende un puente entre las ciencias básicas y sus aplicaciones a problemas de relevancia biológica y médica sus temas concretos son relativos a biomedicina molecular y diseño de inhibidores con potencial farmacológico pertenece también al sistema nacional de investigaciones en el nivel 3 en el área de ciencias físico-matemáticas y de la tierra cuenta con más de 60 publicaciones internacionales y más de mil citas aquí nos cuenta que de joven le gustaba la ciencia ficción y que ese vicio derivó luego en leer comunicación de la ciencia no sé y recientemente colaboró en la elaboración del programa de una OEA una OEA es una materia un curso en esta unidad aprobada en 2016 con el nombre de comunicación de la ciencia en la división de ciencias naturales e ingeniería entonces es parte de los esfuerzos concretos que se están dando dentro de la unidad para que esta área de conocimiento se desarrolle esta materia se da en la licenciatura de biología molecular que yo la daba como materia hace tres décadas y ahora es una carrera completa en el trimestre se acaba de ofrecer el año pasado esta materia por primera vez y también trabaja con él entusiastamente en este trabajo en este afán la doctora Yadira Palacios este ah, por cierto y me acuerdo que fue rector de esta unidad muchas gracias Arturo bienvenido muchas gracias imaginen ustedes cuando tuve que enfrentar cinco preguntas que nos hizo nuestro coordinador y la primera es cuál es la relación que hay entre la práctica de la comunicación de la ciencia y la investigación me puse a revisar algunas revistas de investigación en comunicación de la ciencia y déjenme narrarles brevemente dos artículos que me llamaron la atención uno de ellos tiene que ver con literacidad o alfabetización visual científica y es un experimento que hicieron con entrevistas donde a las personas de la calle les mostraban imágenes científicas que podría ser la foto de un científico el modelo del DNA o una fotografía de fertilización in vitro y tenían que escoger entre tres opciones cuál era la que representaba esa figura se dieron cuenta de que muchas de las relaciones que había entre la gente y la ciencia tenían que ver como ya se ha dicho aquí con la moda con las cosas que son más cercanas me pareció interesante como investigación y la segunda que me llamó la atención tiene que ver con cómo la lectura o la información que se recibe con productos de comunicación de la ciencia hacen que las personas sientan menos necesidad de que haya científicos o menos relación con ellos o en otras palabras cómo se logra este empoderamiento o aceptación de la ciencia me pareció polémica la investigación interesante el campo de la investigación en comunicación de la ciencia pero regreso a la pregunta de qué manera este tipo de investigaciones puede hacer que haya mejores comunicadores de la ciencia y me di cuenta que bueno es la brecha que tenemos entre teoría y práctica en muchas disciplinas y si ustedes me permiten voy a usar uno de los recursos que se usa en comunicación de la ciencia que es hacer una analogía la analogía que encontré es entre investigación educativa y tener mejores profesores no necesariamente investigar en educación hace formación docente si bien una de las partes importantes de la investigación educativa podría ser cómo tener mejores docentes de la misma manera creo que la investigación en comunicación de la ciencia no necesariamente está dirigida en tener mejores productos algunas de ellas pueden ser sólo de diagnóstico social como lo que comenté hace un rato o en la evaluación de efectividad o de resultados de ciertos productos pero esto no necesariamente hace mejores comunicadores y el gran problema de la comunicación de la ciencia como muchas otras disciplinas es que es tremendamente interdisciplinaria se necesita alguien que tenga un dominio de los contenidos cognitivos es decir del campo pero también alguien que tenga una buena pluma que tenga capacidad narrativa pero que tenga también la capacidad empática decía una de las recomendaciones para un comunicador de la ciencia que cuando se siente frente a la hoja en blanco o a la pantalla en blanco de la computadora sólo debe de existir una sola persona en el universo y una persona que jamás va a conocer su lector entonces vamos poner un científico a generar este tipo de habilidades implica pues unas características muy muy especiales y por otro lado me gustó una frase del video de Javier de Catalejo donde dice que el universo es un enorme laboratorio y entonces con el permiso del coordinador me gustaría poder hacer un experimento con la audiencia ¿si? ¿les pueden colocar las agujas por favor? no, no, no es cierto no, es una pregunta que quiero hacerles quisiera que todos ustedes pensaran en un artículo de comunicación de la ciencia que hayan leído y que recuerden en este instante ¿si? algo que recuerden y ahora que me dijeran a qué campo disciplinar pertenece ¿de qué era? ¿de química? ¿de qué era? ¿matemáticas? ¿salud? ¿física? sociología ciencias forenses paleontología muy bien perfecto política científica el experimento o lo que quería demostrar aquí es que en general cuando pensamos en comunicación de la ciencia pensamos más en ciencias duras que en ciencias sociales o en humanidades el experimento no fue tan claro pero busqué un artículo que fuera latinoamericano un poco antiguo pero yo creo que no cambia mucho estudiaron 12 periódicos durante un periodo de 6 meses en 9 países latinoamericanos y encontraron que la mayor parte de los artículos eran de medicina muchos de ciencias exactas definidas como física astronomía ciencias espaciales química etcétera y en ciencias sociales el porcentaje andaba abajo del 10% esto me lleva a dos reflexiones una la palabra ciencia ya está politizada ya está sesgada no pensamos en la ciencia pensamos en las ciencias como compartimentos pero dentro de ellas tenemos una inclinación por la palabra por las ciencias duras y creo que esto también nos genera un conflicto además de la interdisciplina que debe tener nuestro divulgador de la ciencia que ya comenté creo que algo que es muy importante en un producto de comunicación es que no sea disciplinar sino que el contenido tenga un contexto económico social antropológico político y eso hace también muy difícil para el dominio del autor que pudiera tener todo este conjunto de bueno una visión panorámica de lo que quiere transmitir y está el otro problema qué pasa con el receptor se hablaba de que había que luchar contra los conflictos de interés en una comunicación de la ciencia que fuera pura pero también el comunicador de la ciencia o el medio que la publica tiene un problema de marketing tiene que vender y al momento de vender tiene que ser sensacionalista y no sé si a ustedes les ha pasado que un título atractivo de un producto de comunicación de la ciencia no paga a leer las expectativas que uno tenía de ver el título porque el título estaba por arriba de lo que realmente era el contenido para tratar de atraer al lector entonces ahí tenemos una incongruencia entre los contenidos y los títulos que tiene que ver con un conflicto de interés o un problema pues no es este de ideologización sino de conflicto de interés entonces me parece que todas estas características y según entiendo la idea de la mesa es promover un grupo de investigación en comunicación de la ciencia pero también que genere productos entonces creo que todas estas características sería la parte de investigación que tendríamos que enfrentar ante esta situación y bueno déjenme hacer para cerrar una última analogía entre ciencias duras digamos y teoría la semana pasada se publicó un artículo y hubo mucha difusión del contenido en periódicos sobre una quijada de un neandertal que fue estudiado en España donde se encontró que tenía dentro de su dentadura DNA de una bacteria que nos causa actualmente abscesos entonces el pobre neandertal sufría de un absceso en una muela pero curiosamente se encontró DNA de corteza de árbol del árbol que tiene ácido salicílico y se encontró DNA del hongo penicillium es decir la interpretación de los autores es que los analgésicos y los antibióticos ya se usaban hace 40 mil años sin necesidad de teoría y de práctica estoy pensando en la relación entre teoría y práctica que nos preguntabas por supuesto que el neandertal no hubiera podido generar antibióticos de sexta generación ni hubiera podido tener analgésicos específicos pero finalmente mi conclusión es la práctica puede darse y es muy mejorada por una investigación que tenga como objetivo tener la mejora de esta práctica gracias quizá antes de abrir el micrófono si me gustaría decir que el interés múltiple que tiene que ver con el juntarnos en esta ocasión si efectivamente tiene que ver con las necesidades de producción de comunicación de ciencia pero también con la de construcción de teoría acerca de la comunicación de la ciencia y algo que es muy importante con la educación con lo que queremos enseñar a los futuros comunicadores de ciencia también por ahí tenemos este tipo de dudas bueno tenemos tiempo no sé si quieran hacer empezamos a ver vamos a empezar con Karina y luego seguimos con Yadira y luego alguien más por aquí levantó la mano ok vamos a empezar con esas tres a ver que tanto tiempo nos da para platicar un rato adelante Karina bien un pequeño comentario al planteamiento de Ana María en primer lugar lo que yo quiero decir es que yo soy una periodista de ciencias frustrada yo quería ser periodista de ciencias y mi maestro me puso el listón tan alto que viste como a los escritores frustrados después se dedican a ser críticos literarios entonces yo soy periodista frustrada y me dedico a analizar que hacen los periodistas de ciencias entonces claro como no me dio la talla para la práctica me quedé con la investigación creo que hay una forma estoy totalmente de acuerdo con vos en el planteo hace ya hace unos 15 años aproximadamente en el congreso la ciencia ante el público en Salamanca 2012 se discutía la brecha y Javier Fernández del Moral lo plantea en el prólogo a la versión española del libro de Dorothy Nelkin que hay una brecha enorme entre la práctica de las interfaces de comunicación del periodismo de ciencias concretamente y la investigación y que el periodismo de ciencias avanza a tientas como puede mientras que los investigadores vienen un par de años después yo logré un espacio de vinculación que creo que nos modificó a ambas en mi trabajo con Cecilia ella venía de la práctica del periodismo de ciencias puro y duro y yo venía de la investigación y creo que en el trabajo claro y aunque tuvimos nuestros encontronazos creo que en este trabajo conjunto de cuatro años ella me aportó muchísimo a mí de la visión empírica y de la práctica cotidiana de meter los piecitos en el barro que nosotros los investigadores no tenemos y yo traté de aportarle algo a ella desde una perspectiva que tiene que ver con lo que estudiamos del periodismo de ciencias yo creo que la articulación de las comunidades de investigación y de prácticas es uno de los desafíos más importantes que tenemos a futuro hablamos mucho de la brecha entre ciencia y sociedad y demás bueno yo creo que una de las brechas que tenemos al interior del propio campo es la brecha entre los practicantes y los investigadores y si todos creo que compartimos alguna serie de valores que tienen que ver con la cultura científica la comprensión pública de la ciencia creo que ahí hay un punto fundamental para laburar de aquí en adelante cómo hacer que ustedes no se sientan tan poco representados en nuestra investigación y que nosotros realmente podamos sentir que hacemos algo que le sirve a alguien porque si no no tenemos razón de ser va a parecer un club de elogios muchos pero por esto que acabas de decir tan brevemente hemos admirado muchísimo tu trabajo y sentimos que si hay alguna esperanza en ese vínculo está con gente como tú de verdad no solo por tu valentía que no creo que sea tanto que no creo que sea tanto el estándar que no pudiste cumplir sino otras inclinaciones pero sobre todo esta visión que tienes de no dejar al otro fuera porque yo también creo como tú y ya lo dije que si no no tiene sentido esto muchísimas gracias gracias yadira por favor gracias Vale, primero que nada, agradecer, celebrar siempre reuniones de este estilo, pero sobre todo que se realice en esta casa de estudios. Segundo, seguir en el círculo de elogios y admiraciones, sobre todo a alguien que aprecio desde hace muchísimo tiempo, que es Ana María Sánchez, y que me ha inspirado en asuntos desde hace algunos años, en asuntos de divulgación de la ciencia. Yo es que tengo tres preguntas, Nemesio, y no sé si se vale que me apodere un poco del micrófono, pero bueno, lo voy a intentar. La primera sería justo para Ana María, pensando en este asunto de madurar la investigación en comunicación de la ciencia. No sé, mientras te escuchaba, pensaba que para asuntos específicos de México, perdón, voy a decir algo más que intentar protegerme. Soy ignorante de la divulgación de la ciencia y eso, de la comunicación de la ciencia, y eso me obliga a ser sumamente respetuosa. Quisiera yo algún día lograr ser una comunicadora de la ciencia. De momento, ahora mi trinchera es el laboratorio. Bueno, retomo entonces la pregunta. Pensaba en el asunto de si en esta labor de madurar las formas de investigar en comunicación de la ciencia, quizás desde posgrados y desde la academia, sería necesario pensar en la creación de una licenciatura en comunicación de la ciencia, ¿sabes? No nada más como la inclusión de materias o tópicos cortos desde el nivel básico. Yo no sé si eso se justificaría y te lo pregunto con toda la ignorancia y con toda la esperanza. La segunda parte que me gustaría preguntar sería para el doctor Mario Casanueva, cuando charlaba acerca del valor social del conocimiento y me preguntaba o me gustaría conocer su opinión acerca de si realmente a la gente le interesa saber de ciencia por la ciencia misma o por qué a la gente le interesaría saber de ciencia. Y finalmente, mi tercera interrogante a modo de inspiración sería para el doctor Javier Velázquez. Yo me formé como investigadora en inmunología y llegué al camino de la ciencia justo por la divulgación de la ciencia. Y al escuchar todos los esfuerzos que ha realizado desde Guamistapalapa, me preguntaba cómo logró que no cayera la inspiración en este trabajo. ¿Cómo ha impactado su trabajo de divulgación de la ciencia en el ámbito científico, como científico que usted se desarrolla? ¿Cómo no morir como científico en los intentos de desarrollar esfuerzos de divulgación de la ciencia? Gracias. Me tocó la más difícil, así que yo primero. Gracias, Yadira, por tus palabras. Yo creo que de unos 10 años atrás, era anatema mencionar que hubiera una carrera específicamente de divulgación de la ciencia y el sustento de este horror era cómo es posible pensar en una carrera que se dirija a formar a alguien en una multitrans inter y todas las palabras que se usan disciplina, ¿no? O sea, algo que está hecho de tantas cosas tan aparentemente disímiles, ¿cómo vas a poner una carrera? Entonces, eso ya ni era materia de discusión. Estaba el diplomado, la línea de nuestro posgrado y, bueno, la línea terminal de ustedes. Pero ahora cada vez me convenzo más de que va siendo lo más deseable. Cada vez el divulgador requiere más recursos, más conocimientos. Las cosas de informática, ahora se llaman de otra manera, pero bueno, de tecnología de la información, implica ahondar más en ciertas cosas, porque pudieran tener los jóvenes en formación, componentes de investigación que les pudieran llegar a ser útiles. O sea, yo ya no descartaría la idea como antaño. Vale, gracias. Bueno. Muy rápidamente voy primero de metiche en la pregunta, aunque no fue para mí. Ya en un texto de los 50, Asimov pronosticaba la existencia del comunicador de la ciencia como una profesión autónoma, por un simple y sencillo hecho. Cada vez cuesta más y hay que rendir cuentas ante el gran público. Aunque así sea a la clase política al menos, hay que justificar por qué vamos a invertir en algo. Entonces, al rato veremos que así como ahora los proyectos de Conacyt exigen que uno tenga su auditor, al rato van a exigir que uno tenga su comunicador. Eso te lo puedo apostar, digamos. Lo segundo, ¿a la gente realmente le interesa saber de ciencia? Pues aunque seamos una proporción muy pequeñita, sí. Digamos, no a todo mundo, obviamente, pero hay al menos un porcentaje pequeño de gente que sí tiene un interés intrínseco en el conocimiento por el conocimiento mismo. Ahora, yo mencionaba esto a propósito de cuáles son las justificaciones que, por ejemplo, aparecen en las revistas de divulgación de la ciencia. Y en las revistas de divulgación de la ciencia, una de las justificaciones que dan las revistas para su propia existencia es que el gran público debería de participar de una cultura científica, al igual que participa de una cultura deportiva o política. Podrá no convencernos, digamos, el punto. Yo lo que señalo es, realmente, a la mayoría de la gente que busca ciertos contenidos de ciencia es porque le llama la atención una imagen o para poder seguir participando en temas de moda en redes sociales. sean redes sociales como las conocemos ahora, ¿no?, o de otro tipo. Entonces, lo que me parece importante es que hay que ser consciente de eso, ¿sí? No se vale empezar a escribir artículos de divulgación sin tener enfrente, como señalaba Arturo, los intereses de tu lector, y los intereses de tu lector no son los de ese lego ilustrado, esa cosa no existe, ¿sí? O sea, no existe tal cosa como el lego ilustrado. Uno tiene que empezar a pensar que a lo mejor a la gente no le va a interesar lo que estás escribiendo y que tienes que hacerlo de entrada un poco más atractivo, sin mentir, obviamente. Muchas gracias por tus conceptos. Primero, ¿cómo hacer para que no decaiga el entusiasmo? Yo creo que nosotros estamos muy bien entrenados porque somos científicos del cuarto mundo, entonces vivimos en la frustración eterna, ¿no? Entonces, son golpes contra la pared una y otra vez toda la vida, ¿no? Tenemos que enfrentarnos contra el desconocimiento, contra la falta de respeto de los evaluadores, de los tomadores de decisiones, y yo creo que es un reto nuestro demostrar la importancia del conocimiento que se está generando, la importancia de difundir conocimiento. Yo creo que en lo que nosotros nos hemos encontrado, las personas al margen de su nivel socioeconómico tienen una enorme avidez por el conocimiento, por el disfrute que te da el conocimiento, no nada más científico, sino de todo tipo. Y por último, la otra cosa que me preguntas, pues tiene que ver con la discusión que estábamos dando aquí, que habría Mario, ¿quién tiene que hacer la divulgación? ¿Un científico? Pues no necesariamente, he conocido grandes científicos que son incapaces de comunicar nada, son verdaderamente confusos. Entonces, las habilidades para comunicar la ciencia no vienen acompañadas de la formación científica, sino que las tienes que desarrollar a estas alturas del desarrollo del país, un poco intuitivamente, tienes que irte por el ensayo y el error. Pero no necesariamente es parte de tu carrera científica, son como dos ventanillas aparte. Muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar con una pregunta que ya había asignado por acá, es la última. Tenemos otra vez siempre problemas de tiempo. Les aviso, vamos a terminar con esta intervención. Va a haber un pequeño break y luego continuaremos con los trabajos dentro a las 12 del día, dentro de unos cuantos minutos, con la siguiente conferencia magistral. Le damos paso a la última pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra, yo soy estudiante de la Licenciatura de Ciencias de Comunicación, voy en segundo trimestre y voy a lanzar mi pregunta desde mi experiencia. ¿De qué forma o qué tipo de evaluación se hace a la audiencia antes de lanzar algún artículo para elegir el tipo de narrativa que se va a usar? Porque como ya se había establecido, hay problemas en la asimilación de conceptos entre las personas que leen los artículos y quiénes las escriben, ¿no? También, ¿qué tan pertinente? Bueno, ¿qué conflicto hay, por ejemplo, aquí para el doctor Javier Velázquez? Por ejemplo, en su programa de radio, vi que, pude notar, bueno, como comunicadora, que se repiten ciertos estereotipos en cuanto a los papeles del científico, de la mujer que experimentaba, de la abuela, incluso del niño. Incluso los nombres eran como que nuestra sociedad, pues digamos, teteto, es como un niño no tan aceptado en la escuela, ¿cómo podría llamar eso la atención a niños que no se interesan tanto en la ciencia? ¿Cómo introducir la ciencia desde temprana edad? Sin repetir estereotipos que, en vez de acercar a los niños, los estén alejando. O sea, como decir, bueno, la ciencia nos hace tetos, porque se sabe que teto es como… Bueno, se conoce malamente que teto es una ofensa, es como ser un niño rechazado. Entonces, ¿de qué forma se podría cambiar eso? Como dije, si se puede hacer algún tipo de evaluación de audiencias, o si las editoriales hacen las evaluaciones, ¿cómo se podría introducir poco a poco esos conceptos complejos para que cuando uno llega a mi edad de 23 años, hablar de ciencia no sea tan complejo? Gracias. Es súper interesante lo que acabas de decir. Y yo tenía aquí en el papel, ya no lo iba a decir, algo referente a lo que presentó el doctor Velázquez. Mi pregunta es, justamente, ¿cómo puede saber el divulgador? No importa que provenga del área de la investigación o que sea profesionalmente divulgador. ¿Cómo puede saber qué es lo que está haciendo, con qué material está trabajando y a quién se está dirigiendo? Bueno, lo único que quiero decir es que justamente la investigación de la comunicación de la ciencia debería dar respuesta. porque el doctor acaba de decir, es que, pues, como buenamente nos imaginamos, le echamos todas las ganas, en fin, lo que se dice en estos casos, que fue como yo comencé hace 100 mil años. Entonces, ¿cómo es posible que todavía funcionemos así? Entonces, ¿dónde están los investigadores que nos iban a ayudar a algo? Y resulta que la respuesta es el conjunto casi vacío. Eso es lo tenebroso. O sea, habría que saber a quién te diriges, habría que saber si los estereotipos X o Y refuerzan o no. Pero eso, ¿quién lo va a decir? Nosotros trabajamos con lo que tenemos. Ya no puede darse ese caso. Gracias. Bueno, rápido sobre lo que decía Ana María. Híjole, sí es un tema bastante escabroso el de la evaluación. Y creo que justamente está en el origen, en parte, del campo, ¿no? O sea, el decir, cómo saber qué es lo que el público espera y cómo, digamos, consume esos mensajes para, entonces, orientar mis productos de manera más específica. Yo creo que ahí sí habría que distinguir entre grandes como áreas de la comunicación de la ciencia en términos de prácticas, que es lo que se ha hecho tanto en el terreno práctico como de investigación. Entonces, decir que tú, por ejemplo, conoces o a priori sabes lo que el lector del diario o el espectador del noticiero de hoy en la noche quiere, espera, le gusta, es muy difícil. Sin embargo, hay instancias de comunicación muy concretas donde a partir de estudios de audiencias que no van a ser las mismas personas, pero que sí tú puedes saber, y hay buena información, por ejemplo, sobre quiénes son las personas que van a los museos y cómo se comportan en un museo de ciencias, por darte un ejemplo. Bueno, yo varias de las preguntas que tenía para Pepe Franco tenían que ver justamente con la evaluación. O sea, él nos hablaba de impacto y de alcance de muchas de las actividades y justamente una pregunta es, ¿qué evaluación hacen ellos de esas actividades? Y si, por ejemplo, lo que nosotros desde el campo académico decimos que ha habido una transición en modelos o paradigmas o formas de aproximarnos a la ciencia, ¿ha cambiado? Sí, también han cambiado las formas de evaluación. O sea, no hay una pregunta directa, pero yo creo que sí hay algunas pistas, digamos, por las cuales podemos ir, y en vinculación a lo que tú decías, precisamente a las representaciones, imágenes sobre la ciencia o sobre el conocimiento científico. Una primera cosa que uno puede, un primer ejercicio que uno puede hacer es precisamente pensar, aunque sea reflexionar previamente, qué imagen o imágenes de la ciencia estamos proyectando en nuestro producto, por ejemplo, a través de personajes que representan a esa ciencia o representan el saber. Y si sólo representan el saber, ¿dónde están los conflictos, las controversias, los debates, que una y otra vez también salen en las percepciones que tiene el público sobre la ciencia? O sea, pensar que la gente sigue pensando en la ciencia como inmaculada, como puro beneficio, progreso y cuestiones positivas es también tener una gran ingenuidad con respecto a esa imagen, que no corresponde con la práctica científica y que no corresponde con lo que vemos después cuando hacemos encuestas más puntuales que no tienen que ver con la ciencia, sino con temas controversiales como organismos genéticamente modificados. Muy bien, terminamos con el comentario de Javier. Bueno, trataré de ser breve, media hora nada más. El reto es, para todos nosotros, todo el tiempo, es comunicarse atractivamente y claramente de lo que queremos comunicar. Uno llega a clases pensando cómo voy a hacer que este auditorio no se duerma y que piense que lo que le voy a decir es interesante. Puedo tomar la otra postura de no, yo no caigo en, yo no hago concesiones y yo soy rígido y aquí el que no entendió es porque no le da, pero yo voy a seguir dando la clase de esa manera. O puedes llegar modificando tu historia, contando una historia más atractiva. Entonces, nuestro reto ha sido llegar a mandar mensajes con vehículos que nos sirven, que intuitivamente, insisto, creemos que son atractivos. Hemos tenido ya a lo largo del tiempo retroalimentación que nos dicen que efectivamente el mensaje llega y el mensaje es claro y el mensaje es atractivo. Entonces, por eso, pero la búsqueda va a ser constantemente cómo llegar. Eso es nuestro reto. El reto de los investigadores será decirnos cuál es el camino que tuvo éxito y cuál no. Nosotros no somos investigadores. Apenas hay divulgadores y ahora ya quieren que haya investigadores de la divulgación. Espérate, primero, primero, pero poquitos. ¿Cuántos son? Muy poquitos. O sea, para el tamaño del país debería haber muchos más divulgadores y muchos más investigadores en divulgación, ¿no? Y lo último que dices de Teteto, mira, yo soy de barrio, de origen humilde y un guarro y nunca había sabido que Teteto era un insulto. Es que es un teto. Yo me sé otros insultos. Muchas gracias. Yo pensé que cuando hablabas de Teteto, era el diálogo del Platón. No. No. ¡Qué hermoso! Claro. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos su presencia a nuestros invitados, a todos ustedes y continuamos con los trabajos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay un receso. Vamos a tomar un descanso. A la una de la tarde continuamos con otra conferencia magistral. Gracias. 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 Gracias.